¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer congreso internacional online en neuroeducación desde sus dos vertientes, neurodidáctica y neuromotricidad. Les damos la más cordial bienvenida desde la capital de Quintana Roo, Chetumal. Nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo. Es para nosotros un gran honor tenerlos en este evento de talla internacional que pondrá a Quintana Roo en los ojos del mundo. Sean todos bienvenidos a los que se encuentran en la sala de Zoom y a todos los que nos están viendo a través de las diferentes páginas que tenemos en redes sociales. Bienvenidos nuevamente al primer congreso internacional online en neuroeducación desde sus dos vertientes, neurodidáctica y neuromotricidad. Quisiera hacer un paréntesis mencionando que este congreso lo estamos organizando de manera conjunta por la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física, con el respaldo de la Universidad de Granma en Cuba, IberoRed, la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física, Sinergia Quintana Roo y Exducere Quintana Roo. Sean todos bienvenidos. Como bien saben, a través de esta plataforma vamos a estar transmitiendo el programa de la vertiente de neuromotricidad. Para quienes estén interesados en seguir la transmisión de la vertiente de neurodidáctica, a través de la página de Sinergia Quintana Roo y a través de la página de Exducere Quintana Roo, pueden ingresar y poder observar las ponencias de esta vertiente. Vamos a iniciar con el programa. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Ochoa Torres. Él estará con nosotros compartiendo una gran ponencia. Bienvenido, doctor Jorge. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar con todos y, sobre todo, poder participar en esta misión que tenemos nosotros, de hacer que la educación física, a través de todos estos eventos de gran calidad, tengan el impacto suficiente para que llevemos hasta lo que es nuestro propósito, nuestros alumnos, todos los recursos para hacer que mejore su desarrollo. Bien, antes de iniciar, voy a leer brevemente su currículum. Tiene un doctorado en biomecánica por la Universidad de Oviedo. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en temas de cultura física, educación física, deporte y recreación. Ha participado en innumerables foros legislativos. Uno de ellos ha sido la propuesta de modificación de las leyes constitucionales en materia educativa. Ha sido acreedor de la medalla Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano por 30 y 40 años de servicio docente frente a grupo. Es investigador. Realizó una investigación del efecto de la clase de educación física en el índice de masa muscular y el estado saludable. Ha hecho innumerables investigaciones sobre la demanda fisiológica en la clase de educación física en escolares de 10 a 12 años. Y podríamos continuar leyendo y leyendo su currículum. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Ochoa Torres. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar, puesto que siempre el tiempo, sobre todo en esas ocasiones, se hace más valioso. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y esperando que el sistema no nos falle. Pregunto si me escucho, me veo y se ve la presentación. Todavía no podemos ver la presentación. Vamos a reiniciar. Sí, sí me veo yo. Bueno, en lo que checamos los detalles, vamos a aprovechar para enviar un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo en la bella isla de Cuba. Les mandamos un cordial saludo. Ellos se encuentran viendo estas ponencias a través de redes sociales, a través de Facebook, a los cuales les enviamos un afectuoso saludo hasta la bella isla de Cuba. Ahora sí, doctor, ya se puede ver. Pues bien, entonces vamos a dar paso a la temática en virtud también del tiempo y mantener los espacios que tenemos programados. Así es de que, bueno, mi intervención ahora es hacer una aproximación a lo que es el proceso neurofisiológico del aprendizaje motor. El concepto de neuromotricidad se está poniendo, si no en moda, sí se está poniendo de relieve para poder explicar cómo es que nosotros vamos a mejorar ese aprendizaje. Y en esta ocasión para mí, pues es importante hacer notar que si nosotros vamos dando un carácter científico a la acción que tenemos como educadores físicos, como profesores de educación física, entonces estaremos asegurando cada vez más que los efectos que buscamos en nuestros alumnos van a ser un poco de mayor profundidad. Así es que vamos a hacer una aproximación de lo que es la neurona hasta la cadena cinética. Y entonces vamos a analizar empezando por comentar lo que es la unidad del sistema nervioso que es la neurona y cómo está compuesta. Vamos a ir analizando cómo cada uno de estos elementos del sistema nervioso nos va a ayudar nosotros a comprender cómo es que logramos eficientar el aprendizaje motor. Entonces las neuronas, como es una célula, está compuesta por un cuerpo o soma, unas terminaciones, unas extensiones llamadas dendritas. Tiene una parte importante que es la eminencia axonómica. Es una proyección donde tiene aquí importancia, donde se van acumulando los estímulos de los impulsos nerviosos para que se vayan llegando a toda la periferia del sistema de todo el cuerpo. Es a través de las dendritas y el axon que continúa este impulso nervioso o esta orden cerebral para poder ir modulando los movimientos. Esos axones tienen un recubrimiento de una vaina de mielina que los aísla de los sistemas adyacentes y forma entre vaina y vaina un espacio llamado nódulo de Ranvier. El impulso nervioso pasa de un nódulo, llega a la vaina, potencia el impulso y se transmite al siguiente nódulo. Entonces es así como la descarga nerviosa va transcurriendo hasta formar lo que es una sinapsis. La sinapsis es la unión de una neurona con otra neurona, puesto que tenemos varios niveles de ejecución de los movimientos de la transmisión del impulso y se va transmitiendo y diferenciando y modulando para los efectos que está programado ese impulso. Esto es a través de una carga eléctrica, entonces estamos aquí empezando a manejar la energía eléctrica para que se mantenga ese impulso y entonces esta membrana cuando está en reposo se ha encontrado que tiene una polaridad para mantenerse en ese estado de reposo de menos 70 milivoltios. Cuando está en reposo se dice que está polarizada, no hay acción y está potencialmente lista para transmitir los impulsos. La acción de la bomba del sodio y potasio, ya que el sodio y potasio son unos compuestos con guiones de carga positiva y al hacer una interacción a través de la membrana, entonces transmiten ese impulso entre los nódulos y entre las neuronas. Y eso se llama el potencial de acción, entonces se ha medido que un potencial de acción de entre 15 y 20 milivoltios, es decir, logra una polarización de 50 a 55 milivoltios, entonces se transmite el impulso y aquí entonces estamos nosotros aplicando lo que es la ley del todo o nada. Si no llega a ese umbral excitatorio, entonces no se va a transmitir el impulso y tendremos una reacción, en este caso como vamos a la motricidad, enfocada hacia el movimiento. Entonces se realiza o no el movimiento, la activación de la fibra nerviosa, cuando sí logramos esta despolarización. De una neurona a otra neurona se tiene que transmitir ese impulso y tenemos que la neurona por la que inicia el impulso tiene una terminal presináptica, donde se introduce en la hendidura sináptica y no hace en contacto, sino que ese espacio es ocupado por neurotransmisores, para que el impulso nervioso se continúe hacia la neurona siguiente y vaya desde el área de la corteza cerebral hasta el músculo más alejado de la economía del cuerpo. Entonces a través de la neurona posináptica se continúa ese impulso, entonces va pasando impulsos hasta que llega a la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular tenemos ya una motoneurona, una fibra especializada en activar las fibras musculares con las que se realiza el movimiento. Entonces aquí también se realiza una sinapsis semejante, también en la hendidura, no hay un contacto directo y también siguen siendo los neurotransmisores los que ayudan a que se continúe este impulso nervioso. Si este impulso nervioso llega a nivel de la fibra muscular, activa los filamentos de actina y niocina y ese músculo se contrae. Entonces así ya tenemos cómo vamos formando y desarrollando el movimiento. Así es de que tenemos un proceso de unión neuromuscular. Las neuronas se insertan en la fibra muscular, vemos aquí en esta imagen del centro, tiene una ramificación donde la última terminación es un poco aplanada y tiene una superficie de contacto. Tenemos aquí un efecto que es la simulación de los potenciales graduados. Habíamos hablado de la protuberancia en la neurona y va acumulando ahí esos impulsos graduados. Es tan sensible que hasta un milivoltio puede tener un efecto citatorio. Pero si no acumula el suficiente efecto excitatorio de despolarizar la membrana hasta 15 o 20 milivoltios, no se podrá realizar esa contracción. Así es de que la membrana tiene un efecto inhibitorio. Trata de mantener esa meostasis y mantenerse, digamos, quieta. Pero el efecto excitatorio, entonces sí provoca la contracción. Y aquí tenemos, digamos, aplicado ese efecto de si nosotros estamos buscando la eficiencia muscular, entonces vamos a tener que estar controlando estos impulsos nerviosos. Y la frecuencia y la intensidad del impulso nos va a dar a nosotros la posibilidad de activar gran número de fibras para responder a una demanda de un movimiento. Entonces, el sistema nervioso central tiene más de 100 mil millones de neuronas y desarrolla una serie muy compleja de enlaces para realizar todo lo que es el mantenimiento del sistema de vida. Entonces, tiene algunas estructuras que son muy relevantes para poder entender cómo es que nosotros podemos hacer más eficiente el aprendizaje motor. Entonces, viene desde lo que es el sistema nervioso central, una parte que es el encéfalo y la médula espinal. Todas esas estructuras nerviosas intervienen en la modulación del movimiento. Este sistema nervioso central se conecta con el sistema nervioso periférico. Y entonces, salen de ahí, desde la médula espinal, terminaciones nerviosas que van hacia la parte craneal, a la parte de las extremidades inferiores y hasta la parte de las extremidades inferiores y hasta las células más alejadas del cerebro. Entonces, tenemos aquí esa división eferente. Eferente se refiere a que el impulso viaja desde el sistema nervioso central hacia las células. Entonces, tenemos también ahí una división que es el sistema nervioso vegetativo involuntario. Sigue habiendo movimiento, aunque no estemos conscientes, porque este sistema nervioso se encarga de estar informando en una vía aferente. Todo lo que llega de información del entorno, del mundo circundante, lo reciben todas las terminaciones nerviosas y lo mandan al cerebro. El cerebro clasifica toda esa información y regresa esa señal vía eferente para entonces tener todas las reacciones que tenemos, voluntarias e involuntarias. Entonces, en el cerebro tenemos nosotros y se han encontrado que las partes del cerebro tienen diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, en la parte frontal tenemos nosotros que se encarga de el razonamiento, el movimiento, las emociones, atención y el lenguaje. Entonces, aquí nosotros podemos entender que si un alumno está carente, digamos, de la atención es porque no está estimulando esta región cerebral y estas neuronas no estarán recibiendo esa información. Es muy recurrente el déficit de atención podría tener esta causa y entonces buscar nosotros esos motivadores para entonces que regrese a la atención. Tenemos la parte temporal que viene siendo responsable de la audición, la memoria y el aprendizaje cognitivo. Y vamos a empezar a diferenciar aquí esas dos formas de aprendizaje, aprendizaje cognitivo y aprendizaje motor, puesto que nosotros vamos a hacer que intervengan esas partes del sistema nervioso para lograr ese tipo de aprendizajes. Entonces, no están separados, son parte intrínseca de nuestra forma de vida, pero para nosotros el objeto de estudio es el movimiento. Y entonces vamos a analizar las estructuras que son responsables de ese movimiento, pero también conociendo que sí, ese aprendizaje cognitivo corresponde a áreas diferenciadas de las áreas motrices. Tenemos que también el óvulo parietal es responsable de la información, el control, la estimulación del tacto, el gusto, el olfato, la presión, el control de la temperatura. Eso de parte del nervioso simpático involuntariamente está reaccionando a nuestro cuerpo controlando esos efectos que llega de esa información. Estamos en un ambiente muy caluroso, pues nosotros no pensamos en sudar, sino simplemente a la reacción del sistema nervioso, la vía aferente, manda esa información, el entorno es muy caluroso, necesitamos enfriarnos y el cuerpo reacciona y empieza a sudar para tener ese efecto de enfriamiento. En la parte occipital tenemos nosotros la parte del cerebro encargada de la visión. Si hay unas personas que tienen aquí alguna lesión o recibimos algún golpe que desconecta las neuronas, perderíamos instantánea o permanentemente la visibilidad. Y tenemos unas estructuras muy importantes que es el tronco encefálico y el cerebelo, que vamos a ver a continuación. De esta parte del cerebro viene unas estructuras también muy relevantes para el movimiento, que es el diencéfalo. Está compuesto por el tálamo. El tálamo, lo estamos viendo aquí en esta imagen, es el que se encarga de la integración sensora y el control motor. Y el hipotálamo se encarga de la amnistasis interna, regula el sistema nervioso periférico, la temperatura, los fluidos. Si nosotros tenemos un nivel de baja hidratación, entonces reacciona este organismo y nos crea la sensación de sed y nos impulsa a tomar agua. También importante de la ingesta. Si tenemos también un déficit energético, entonces esa sensación de hambre la estimula a través de este hipotálamo. Y entonces vamos nosotros a tal vez inconsciente o conscientemente a cubrir esa necesidad de la ingesta. Y es responsable también del sueño y la vigilia. Entonces vamos viendo ahorita así cómo esas partes del sistema nervioso se va encargando de funciones específicas. Después tenemos unas estructuras que van hacia abajo de la parte superior del cerebro, van descendiendo, ¿sí? Y tenemos lo que es aquí el tronco cerebral con la parte del mesencéfalo, que es la protuberancia, el vulvo reaquidio. Y todos los nervios sensores que vienen desde el área cerebral prefrontal y la primera área de la corteza cerebral encargada del movimiento, van a seguir este trayecto y pasan por esta parte del cerebro. Y aquí empieza a modularse la función del movimiento. Entonces ayuda al control muscular esquelético y el tono muscular. Si nosotros perdiéramos aquí el control y el tono muscular, entonces estaríamos como las personas que si tienen alguna lesión, las que son espásticas, que están en una contracción permanente, porque hay una disfunción en este nivel, ¿sí? Pero el tono muscular también es importante señalar que depende de la adaptación habitual para tener un tono muscular. Lo vamos a ir relacionando algunos aspectos de estos con lo que es el aspecto cotidiano en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vemos nosotros que, por ejemplo, entramos a un salón, los niños están sentados y adquieren una postura natural. Y nosotros pensamos, es que esa no es la mejor postura y decimos, siéntense bien. Y entonces empieza a haber ahí algunos movimientos de mantener el tronco recto sobre el equilibrio, el eje de la cadera. Y se mantiene así unos momentos. Entonces nosotros ahí estimulamos, ¿sí? Esta parte para hacer que surgieran movimientos que activaran toda esa musculatura encargada de la postura y del equilibrio, de estar sentados bien. Pero si pasa un tiempo, otra vez el alumno va a tomar una postura natural porque su tono tal vez le falte ahí fortaleza en los músculos abdominales y de la espalda para mantener la posición recta. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer aquí? Y considerar esto que si queremos que nuestros alumnos mantengan esa posición de equilibrio, pues tenemos que hacer que esos músculos sean los que tienen el tono muscular y se mantiene de manera, digamos, inconsciente o aprendida en esa postura. El sistema nervioso periférico tiene la importancia de que las primeras reacciones del área cerebral y de la corteza se van a transmitir. Esas partes bajas del tronco cerebral forman tractos de fibra nerviosas y conducen los impulsos y hacen contacto con las terminaciones nerviosas también neuronales de la médula espinal y se van continuando para cubrir todo lo que es la estructura corporal y llegar hasta las partes inferiores o más pequeñas a las células. Todas las células tienen una inervación porque tienen que estar recibiendo esta información. Esta imagen que tenemos aquí es una disección del sistema nervioso y entonces sí estamos viendo aquí cómo esta estructura que va desde el área superior va a ir descendiendo y en tractos o trayectos se va enlazando una parte del sistema nervioso con la otra parte nerviosa. Entonces, nada más ir insistiendo ahorita en esa información aferente, lo que llega de afuera, lo que llega del ambiente es transmitida, va hasta la área del cerebro y hay una respuesta a toda esa información que está recibiendo. Entonces, tenemos dos funciones principales del sistema nervioso periférico. Una es la función sensora que lleva la información al sistema nervioso central y sus neuronas tienen origen en vasos sanguíneos, órganos internos, órganos de los cinco sentidos, la vista, el gusto, el tacto, los tendones y los músculos. Entonces, se inicia en todos estos órganos y sistemas y va ascendiendo la información hasta llegar al cerebro. Esa es la vía aferente y es la función sensora del sistema nervioso periférico. Entonces, tiene varios tipos de receptores. Tiene termoreceptores, los que están informando de cuál es la temperatura en el ambiente o algún objeto que esté cerca. Si tiene una temperatura que es peligrosa, que puede causar una quemadura, entonces va a reaccionar para que el cuerpo se defienda o evite estar en esa fuente que puede ser peligrosa. De nociceptores, los receptores del dolor, en la piel, si nosotros sentimos algo que nos duele, nos golpea, vamos a hacer ese movimiento de reflejo para tratar de inhibir ese dolor. Tenemos de fotoreceptores, que es en la parte de la visión, de quimio receptores, igual desde la piel, o también, por ejemplo, en la sangre, cuando cambia en la sangre por el ejercicio, el pH o cambia y aumenta la acidosis láctica, estos quimio receptores están informando para que el cerebro reaccione y, por ejemplo, para oxigenar, aumentar y disminuir la producción o estabilizar la producción de ácido láctico, entonces, hace, provoca algunas reacciones. Tenemos aquí otra aplicación que es, por ejemplo, en la respiración, cuando hay una diferencia entre el CO2 y el oxígeno, el dióxido de carbono y hace falta oxígeno, entonces, su información será, acelera la frecuencia cardíaca porque necesitamos mayor aporte de oxígeno en la parte que lo esté demandando. Entonces, y tenemos otra función motora. Primero recibimos la información y luego viene la función motora en reaccionar. Una vez recibido un impulso sensor, provoca una respuesta motriz, que puede ser consciente o inconsciente, una respuesta motriz inconsciente, por ejemplo, sería lo que es la digestión, los movimientos peristálticos, no lo estamos pensando, tampoco la frecuencia cardíaca, pensamos voluntariamente en aumentarla o disminuirla, sino es esa reacción y una función, una respuesta motora, ¿sí? Con independencia del nivel en que se detiene el impulso sensor, y esto es, se puede detener desde la médula espinal, desde el bulbo raquidio, desde el cerebro, el mesencefalo o hasta el área motricerebral, vamos a tener nosotros una respuesta. Entonces, es donde vamos a tener nosotros ese tipo de movimiento, y son impulsos controlados por neuronas motoras que se originan en uno de los tres niveles, ya sea en la médula espinal, en el tronco cerebral, en el cerebro, en el tálamo o la corteza cerebral. Entonces, depende de dónde esté la respuesta motora, vamos a tener un tipo de movimiento. Por ejemplo, si hay una respuesta de la médula espinal, aquí tenemos un reflejo motor. Si hay algo que es, manda una señal, por ejemplo, calor, punzante, ácida, la señal se recibe en la médula espinal, y se va a tener una reacción de alejar, alejar el segmento que esté en ese riesgo, para evitar ese señal. Y esto es el reflejo motor. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que, si nosotros hacemos actividades que solamente tengan respuesta a través de la médula espinal, y eso puede ser, digamos, por reacciones intensas, inmediatas, que no llegan al área del razonamiento, sino simplemente se actúa. Por ejemplo, un juego, cuando estamos nosotros, este, decir, a la una, a la dos, a las tres, y viene una reacción rápida, los niños van a reaccionar, hacia dirigirse, hacia un espacio, sin pensar a veces conscientemente que está otro compañero cerca, y a lo mejor se desplazan en trayectorias de choque. Entonces, se pierde ese nivel de concientización, de control del movimiento. Si la respuesta es a nivel del tronco cerebral, entonces aquí ya tenemos un control postural subconsciente. Aquí es donde se está mandando una información. Estás de pie, estás sentado, estás acostado, y no estamos pensando cómo está esa postura, a menos que así nosotros hagamos elevar ese movimiento consciente, y hagamos que si estamos, por ejemplo, nosotros en una posición, y vamos a hacer una especie de relajación, de respiración, entonces ya subimos esa respuesta desde el área de motriz de la corteza cerebral, para estar haciendo los movimientos de respiración, o una postura específica que se tenga que adquirir. Si sigue esa respuesta a través del cerebelo, entonces ya tenemos ahí un control de la motricidad fina y gruesa, y vamos a manejar aquí este concepto de motricidad fina y gruesa, que nos llegó a nosotros desde la lectoescritura. Si hace un trazo en el que define una letra, se decía o se dice que ese niño ya está haciendo una motricidad fina, y una motricidad gruesa sería cuando no hace la definición de la grafía. Nosotros hacemos una correlación y una motricidad fina tendría que ver con movimientos de mayor control a movimientos de más globales, y por ejemplo, sostener un vaso en equilibrio y evitar que derrame el agua, sería una acción de motricidad fina, y una acción de motricidad gruesa, pues que el niño simplemente corre y si se cae y no importa, y nos podría entonces estar diferenciando de dónde nosotros estamos estimulando esa motricidad, y sobre todo, qué estructura estamos estimulando, porque vamos a ir definiendo ahorita de lo que es el aprendizaje motor, cuando nosotros estamos involucrando una zona del cerebro, para que sí haya ese aprendizaje. Tenemos entonces también que sube al tálamo, y tenemos ya el primer nivel de conciencia, el tálamo está colocado aquí a este nivel, y si la respuesta es desde aquí, entonces ya empieza a haber un primer nivel de conciencia, estaríamos ahí entonces trabajando o estimulando, o a través de movimientos de tareas, el desarrollo de esta estructura para que responda con mayor conciencia, por ejemplo, lanzar, si simplemente hacemos que los niños lancen, simplemente con la acción de lanzar, pues estaremos haciendo una motricidad gruesa, pero si nosotros decimos, a ver, ahora lancen para control de una trayectoria, y si va a ser una trayectoria inclinada, hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, una trayectoria hacia un punto fijo de precisión, o una trayectoria de mayor alcance, entonces estaríamos nosotros estimulando esta área cerebral, y ese movimiento estaríamos nosotros empezar a desarrollar ese aprendizaje motor, hasta que llegue a la corteza cerebral, la corteza cerebral se encarga de la relación con el entorno, y desarrolla los movimientos complejos, que sería un movimiento complejo, que implican que se active el músculo, y se mueva en diferentes planos, ejes y niveles, y entonces es un movimiento complejo, como sería ya alguna forma de movimiento específica, o alguna técnica que nosotros estemos aplicando. Entonces tenemos aquí este nivel ahorita, de que nosotros estamos iniciando ese aprendizaje motor, pero estimulando una respuesta de algún nivel de la estructura del sistema nervioso. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los mecanoreceptores, nos interesan a nosotros, porque son los que tienen que ver con el movimiento, y tienen un efecto en el desarrollo de esa motricidad. Entonces tenemos aquí, están localizados, por ejemplo, en el nivel de la piel, están localizados en la terminación nerviosa, y captan la temperatura. Tenemos otro mecanoreceptor, que es el corpúsculo de Meissner, que es el encargado del tacto, y los corpúsculos de Pachini, que son encargados de la presión, de mandar la información, cuál es el nivel de presión que estamos sintiendo. Por ejemplo, si estamos en un juego, los niños están tomados de las manos, están sintiendo la presión del compañero, o la presión que él ejercería. Si queremos trabajar, por ejemplo, modelado con plastilina, aquí nosotros estaríamos aplicando el control de esa tensión, de esa presión que tiene que aplicar. Tenemos también aquí el uso muscular, que este lo vamos a ver ahorita más en detalle, que es la importancia y la relevancia, y tenemos también aquí en las articulaciones, los receptores sinestésicos, que esos dan información de cuál es la ubicación del cuerpo en el espacio. Entonces, no es solamente la visión, sino si cerráramos los ojos y hacemos que los, nuestros alumnos perciban, a ver en qué nivel están sus manos, o damos una indicación sin ver, coloquen sus manos a nivel del hombro, entonces estaríamos nosotros aquí haciendo que ese movimiento llegue a la zona del tálamo o de la corteza motora. Y aquí es importante entonces señalar esto, si nosotros queremos que haya un control del movimiento, tenemos que dar esas orientaciones y de precisiones de ubicación en el espacio. Somos, a veces tenemos la costumbre de decir, muévanse para allá, y entonces para allá es todo lugar y ningún lugar. Si el cuerpo está ubicado con un frente en una posición, entonces viene ahí esa relación proprioceptiva y esteroceptiva. Si le damos una indicación, coloca tu mano derecha a nivel del hombro con el codo extendido. Estamos dando ya una indicación para que haya un movimiento específico, lo percibe por la vía aferente y lo va a ejecutar en movimiento. Y tu brazo izquierdo va a estar extendido el codo y elevado arriba. Y entonces ahí tendríamos ya una postura. Que es importante que nosotros empecemos a manejar esta toponimia de la ubicación en el espacio, cómo los segmentos corporales están ubicados, están posicionados y haya ese control consciente del movimiento. Aquí viene entonces también una parte pedagógica importante. Y esto se da sobre todo, inclusive en los juegos y también en el deporte. Por eso hace falta el facilitador, el profesor, el educador físico o el entrenador que está informando cómo realiza su movimiento. Podríamos tener un ejemplo, por ejemplo, los clavadistas. Cada que ejecutan un clavado, su entrenador después del clavado le está diciendo, se pasó, no giró, le faltó la contracción del abdomen, o se pasó la contracción del abdomen. Y está mandando esa información para que él haga esa reestructuración del movimiento. Y es así como aprende a hacer el movimiento. Y entramos entonces en lo que es la eficiencia motriz. El reflejo motor, habíamos dicho que es una respuesta de la médula espinal. Cuando viene alguna gente que puede ser estresante, viene una reacción desde la médula espinal, no sube. Y eso nos ha pasado a todos. Algo nos picó y primero reaccionamos, quitamos y después vemos qué fue lo que nos está picando, cuál es el riesgo. Y ya empieza la función consciente. Entonces, esa actividad refleja, es una respuesta de la médula espinal. Ya es preprogramada, no lo pensamos. Ya formó una estructura motriz, pero es respuesta desde la médula espinal. No hay mucho control. A veces esa reacción rápida hace que esa aceleración, esa fuerza aplicada, a lo mejor haga que choque, empuje a algún compañero cerca. Y entonces no hay ese control, no hay esa motricidad fina. ¿Sí? Entonces, no necesita una decisión consciente. Entonces, nosotros vamos a estar siempre, esto que es ya parte de lo aprendido, pero vamos a entrar entonces en lo que es enseñado. Hay dos reflejos para el control muscular. Y eso, de eso es responsable el uso muscular, que está formado por 20 fibras musculares. Aquí vemos esta imagen de un músculo. Vemos que ahí en la parte del músculo hay unas células, unas fibras musculares en donde se va a utilizar o a localizar el uso muscular. Y entonces son unas fibras intrafusales, o sea que está dentro del uso y hay otras fibras extrafusales. ¿Sí? Y unos nervios que se encargan de ese control muscular. Los nervios motoneurones denominados alfa, está aquí señalado, que se encargan de estimular la fibra extrafusal. Y tenemos los nervios motores gamma que están inervando la parte interna. ¿Qué nos da este sistema de información? Pues nos da esa información de cuál es la tensión que está haciendo el músculo. Si nosotros vamos a hacer una carga de algún objeto, ¿sí? Y llega esa información, entonces este sistema del uso muscular es el encargado primero de forma aferente, recibir la información, enviarlo para que haya una respuesta que es a través de las motoras alfas y se realice entonces la contracción, el estímulo de las fibras suficientes, fibras musculares suficientes para contrarrestar o realizar ese movimiento que realiza una función de vencer una resistencia. O sea, estamos haciendo ahí la fuerza. Si nosotros queremos entonces desarrollar esa capacidad de fuerza, estamos utilizando nosotros este sistema del uso muscular para poder diseñar las cargas que sí van a permitir que haya una mejora sin llegar a un exceso, porque entonces viene una reacción inhibitoria. Estas fibras del uso muscular no tienen filamentos de actina y de miocina y no se contrae, solamente reciben el nivel de tensión porque la motoneurona alfa que está adyacente al uso muscular estira a estas fibras musculares especializadas y entonces es como recibe la información del sistema nervioso de que hay un nivel de tensión, un nivel de fuerza que se está demandando a una parte específica de todos los músculos. Y tenemos también otro receptor que es el órgano tendinoso de Golgi que se encuentra en la parte de los tendones y este se encarga de informar de el nivel de estiramiento. El uso muscular informa de tensión y el órgano tendinoso de Golgi informa de el nivel de estiramiento. Entonces, si nosotros hacemos un estiramiento y viene una sensación de dolor, entonces lo que va a provocar es una contractura. Entonces, informa de la tensión al sistema nervioso central como indicador de esfuerzo. Es de naturaleza inhibitoria. Entonces, si el estiramiento está más allá del habitual, entonces va a provocar una reacción de inhibición de ese músculo, de esas fibras musculares y una desinhibición de los antagonistas. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos activando el bíceps y hay un estiramiento más allá del habitual, lo que va a provocar es que haya una contracción del tríceps para inhibir esa fuerza. Aquí podríamos explicar, por ejemplo, los futbolistas es muy común que se lastiman los isquiotivales, la parte posterior en el muslo, porque hay una aceleración, hay una contracción del cuádriceps y hay un estiramiento al que no están habituados. Entonces, hay una reacción de contracción. La fuerza de aceleración de la pierna y luego la contracción tensionan las músculas, las fibras musculares más allá de lo habitual y entonces empiezan ahí los desgarres. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues de que nuestros músculos estén lo suficientemente desarrollados en flexoelasticidad para evitar que esos acortamientos provoquen lesiones. Bien, ahora, ¿cómo es que se integra la motricidad compleja? Vimos, por ejemplo, el movimiento reflejo. Ahora vamos a ver cómo son los movimientos complejos. Se coordinan por las estructuras superiores del cerebro, como es la corteza motora primaria. Aquí vemos en la imagen de arriba que está señalada en rojo esa zona de la corteza motora primaria y aquí es donde se tienen neuronas especializadas para activar todos los segmentos corporales. Entonces, permiten el control consciente de los músculos esquelécticos. Sus axones, extra piramidales, se prolongan hasta la médula espinal. Estas neuronas nacen aquí y forman ese tallo a través de los sistemas inferiores y van a conectarse con la médula espinal y después la médula espinal continúa el impulso nervioso. Entonces, además de la corteza motora primaria, tenemos otra corteza prefrontal donde almacena las destrezas motoras aprendidas. Y aquí sí voy a hacer un énfasis muy importante para señalar esto, destrezas motoras aprendidas. ¿Hacia dónde, mamita? De naturaleza repetitiva o estructurada. Y esto es donde nosotros aquí ya estamos. ¿Alguien, por favor, puede apagar su micrófono? Gracias. Repito, en el área motora primaria la corteza prefrontal, ahí están las neuronas donde se van a almacenar las destrezas motoras aprendidas de naturaleza repetitiva o estructurada que tienen una forma, que tienen una técnica, que tienen una intención, que tienen un propósito. Doctor, disculpe, le quedan cinco minutos. Ok. Tenemos cinco minutos para ir haciendo el cierre. Muchas gracias. Sí, entonces vamos a... Aquí, que eso es lo importante, relevante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Un sistema para crear esta memoria motriz y el aprendizaje motor. Entonces, para que quede aprendido, tiene que quedar dominado. Entramos aquí en un principio pedagógico. El aprendizaje motor lo da el acierto. Y cuando nosotros no damos ninguna guía hacia esta destreza motora, entonces no se aprende porque por ensayo y error hay un gran porcentaje de movimientos con error. Digamos, si vamos a hacer un lanzamiento de precisión, este factor repetitivo es lo que hace que se aprenda. Y entonces, nosotros, si ya estamos trabajando con alumnos, digamos, del cuarto año y con el propósito de la iniciación deportiva y las formas jugadas, entonces tenemos que establecer un sistema, un método para lograr el suficiente reforzamiento para que lo aprendan a hacer bien. Hacerlo de cualquier manera y en un margen de error no les dio el aprendizaje. Y aquí tal vez podríamos nosotros explicar por qué a veces o no les gusta el deporte porque no se los podemos enseñar bien o porque no tienen la práctica suficiente y aquí tendríamos que aplicar los principios que recomienda la Organización Mundial de la Sud, frecuencia, duración, intensidad y densidad del estímulo motor para que sí fije el aprendizaje. Entonces, así tenemos nosotros que nosotros vamos a facilitar ese aprendizaje de las destrezas y lograr lo que es un engrama, que es un movimiento complejo que va a estar siendo controlado por el cerebelo. El cerebelo es la parte moduladora del movimiento. Si no interviene el cerebelo serían movimientos espásmicos. Por ejemplo, si vamos a hacer una motricidad fina, aquí pongo como ejemplo un cirujano que está haciendo una intervención en el cerebro, una motricidad que tiene que ser aprendida y coordinada y una máxima aplicación de la fuerza va a intervenir aquí este principio de la movilización ordenada de las fibras musculares. Así es que como conclusión que tenemos que el sistema sensor del sistema nervioso periférico mantiene informado al sistema nervioso central por lo que está sucediendo alrededor de nuestro cuerpo. El sistema nervioso central interpreta la información sensora y decide cómo debemos reaccionar. El sistema motor del sistema nervioso periférico dice a nuestros músculos exactamente cuándo y en qué intensidad deben actuar y la división autónoma del sistema nervioso periférico ajusta las funciones fisiológicas a través del cuerpo para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestros tejidos activos. Aquí entraríamos en otro capítulo que sería para otra ocasión lo que es cómo vamos nosotros a través de la adaptación al esfuerzo de utilizar estos sistemas energéticos para mantener esa satisfacción de los tejidos activos. y ya por último diremos que lo que tenemos entonces es que desarrollar una metodología un método pedagógico para que nosotros sí logremos que nuestros alumnos aprendan mayor cantidad de movimientos y aquí que sería también una invitación para otra ocasión una propuesta de un modelo pedagógico desarrollar todos los programas que han nacido y los que van a venir para tener resultados entendiendo que hay una evolución en la motricidad los niños de preescolar no se mueven igual ya cuando están digamos después de 6 años en la primaria alta o en secundaria y nosotros tendríamos que ayudar a esa evolución de la competencia motriz para poder hacer movimientos complejos y perfeccionar esa memoria motriz y bueno por tiempo vamos a dejar aquí la investigación que hice yo es a través de monitoreo de frecuencia cardíaca y de impedancia bioeléctrica ver cuáles fueron los resultados en este caso de la mejora del estado saludable donde puedo comprobar con estos indicadores el índice de masa el percentil el porcentaje de grasa como la masa grasa y la masa magra que son partes componentes muy importantes de la estructura orgánica se logró que el 50% de los alumnos disminuyera el porcentaje de grasa pero a través de una planificación a través de una dosificación y a través de una estructuración o vertebración de actividades para que si logren aprender entonces para que logren aprender formas de movimiento formas jugadas iniciación al deporte si no les damos el estímulo suficiente en tiempo duración frecuencia intensidad no lo van a aprender hacerlo solamente en la fase de por ensayo y error y que se queden en el error no favorece el desarrollo ni la autoestima y la mejora del desarrollo viene aquí por ejemplo en este sistema cómo va el desarrollo de una unidad con definiendo ahorita digamos con el programa 2017 que ya debe estar modificándose para la nueva escuela mexicana pero pedagógicamente poder planificar para tener resultados y por último definir a través de una taxonomía del dominio motor esos niveles en los que tiene que ir avanzando si el niño hace esfuerzo está participando puede ascender al siguiente estadio que es el control de la forma si ya domina la forma entonces nosotros podemos estar en la eficiencia y después de la eficiencia de rendimiento y esto se aplica en todos los niños cada uno a su capacidad individual y genética y entonces establecer un sistema de evaluación de la motricidad con esta taxonomía con indicadores criterios rasgos y niveles para poder definir y relacionarlo con la escala de calificaciones lo que es una motricidad de base científica pues por tiempo vamos a concluir aquí les agradezco a todos su atención y daríamos paso a preguntas que tengan ustedes e invitaciones a continuar en este desarrollo de una educación física ahora por ley debe ser de excelencia muchas gracias muchísimas gracias doctor Jorge Ochoa para las personas que se encuentran en esta sala de Zoom vamos a dar la oportunidad para que si alguien tiene alguna pregunta para el doctor podamos apoyarlo resolviendo también para las personas que se encuentran siguiendo la transmisión en redes sociales pueden escribir la pregunta que tengan en el link que pueden encontrar o en los comentarios y nosotros con todo gusto vamos a hacerlo llegar al ponente que se encuentre en ese momento preguntamos nuevamente alguien de los que se encuentran en la sala tiene alguna duda o alguna pregunta gracias por compartir tus conocimientos maestro quedó tan claro o tan confuso o están procesando ahorita tanta información porque fue un cubetazo de conceptos que tenemos que manejar y procesos que dominar pero estamos invitados a esto irlo desglosando porque esto tiene que ser de aplicación no quedarnos en que estuvimos en esta sala y ya ¿qué hacemos para que tengamos resultados? Muy bien entonces si no hay preguntas a través de Facebook nos están llegando nos están haciendo llegar muchas felicitaciones doctor por esta ponencia muy tan interesante de países de Colombia de Cuba de Perú y de algunas otras partes de México le están haciendo llegar muchos comentarios para felicitarlo vamos a continuar con nuestro programa no sin antes compartir pantalla para entregarle su reconocimiento por haber participado en este primer congreso internacional en neuroeducación voy a permitirme darle lectura sinergia Quintana Roo el Ministerio de Educación Superior por Conducto de la Universidad de Granma Cuba ex-DUCER de Quintana Roo la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física con el respaldo de la Red Iberoamericana para la cooperación y el desarrollo de la educación y cultura física la Secretaría de Educación de Quintana Roo y la Dirección de Educación Física de Quintana Roo otorgan el siguiente reconocimiento al doctor Jorge Ochoa Torres y su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral el proceso neurofisiológico del aprendizaje motor en el primer congreso internacional online en neuroeducación neurodidáctica y neuromotricidad en su modalidad en línea con una currícula revisada y aprobada por el Comité Científico Pedagógico de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física la Universidad de Granma con un total de 20 horas curriculares coordinado desde Chetumal Quintana Roo México los días 16, 17 y 18 de abril del año 2021 firma en alcance el doctor Libán Álvarez Arzuaga decano de la Universidad de Granma en Cuba la maestra en Educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física y Sinergia y el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente de la IberoRED Enhorabuena y muchas felicidades doctor Gracias muy agradecido a todos por su atención y su continuidad si no es con nuestra vía ustedes mismos hay que ir a las informaciones y estar nosotros mismos resolviendo la demanda que nos imponen nuestros alumnos en que tengamos que hacer que ellos mejoren Muchísimas gracias y bueno para continuar con nuestro programa tenemos al licenciado en Educación Física Luciano Maximiliano Regondi Bienvenido licenciado muy buenas tardes ya se encuentra en sala Buenas tardes Eduardo muchísimas gracias y la verdad que es un placer formar parte de este congreso déjame agradecer primeramente a Sinergia Quintana Rooz por la invitación a tu presencia también porque fue fuiste uno de los que me dio en esta comunicación a la maestra Roxy también que ya hemos estado dialogando en otras oportunidades y que espero estar a la altura de todos los exponentes que el congreso tiene así que muchísimas gracias y bueno vamos a ir presentando le agradecemos por su tiempo y le enviamos un cordial saludo hasta Argentina vamos a iniciar voy a darme la tarea de leer un poco de su extenso currículum antes de iniciar el licenciado en educación física Luciano Maximiliano Regondi es maestro en educación física profesor de educación física licenciado en educación física cursante de la maestría de didáctica de la educación física en la universidad nacional de Rosario es docente de nivel superior en la cátedra neurodidáctica del aprendizaje y desarrollo motor docente también de nivel superior en recreación y tiempo libre docente de nivel superior en la cátedra de didáctica de la educación física docente de nivel superior también en didáctica de la educación física ha realizado diferentes investigaciones y proyectos se encuentra con nosotros el licenciado en educación física Luciano Regondi quien es parte también de COPEFER en Argentina bienvenido le dejamos los controles para que inicie con su ponencia muchísimas gracias gracias a ustedes Eduardo voy a hacer inicio de la presentación ahí estamos bien hablar un poco de la neurociencia o las neurodidácticas y en especial del desarrollo y el aprendizaje motor implica sostener y yo comienzo con esta frase porque es algo de lo cual nosotros debemos aprender lo que se aprende se hace todo lo que aprendemos con la cabeza y no solamente con los pies toma una verdadera significatividad en nuestros alumnos o en cada uno de los sujetos y es por eso que la neurociencia y ya vamos a ver qué significa la neurociencia o la neurodidáctica en este caso la neurodidáctica si bien se encarga de los procesos de enseñanza y aprendizaje básicamente nosotros nos vamos a basar en cómo funciona el cerebro dicho de otra manera como dice ahí es cómo cada sujeto va a aprender de acuerdo a su potencial cerebral y esto implica tener en cuenta que cada sujeto aprende de una manera distinta de una manera diferente entonces la neurodidáctica ¿en qué nos va a beneficiar a nosotros los profes de educación física a los educadores físicos a entender cómo ese proceso de enseñanza y aprendizaje se va a adaptar a cada uno de nuestros educandos entonces no es menor la tarea que tenemos los educadores no solamente en el ámbito educativo sino fuera de él también es introducir las neurociencias y la neurodidáctica a cómo aprende y cómo enseña también siguiendo un poco con esto de la neurodidáctica todas las metodologías de enseñanza tienen que estar centrada en el funcionamiento cerebral como entendida esta la neurodidáctica y acá me voy a detener un poquito y voy a profundizar un poquito en este tema es cómo aprende el sujeto va a aprender básicamente por la curiosidad va a aprender por el grado de atención y cómo maneja sus emociones entonces acá en lo que es la didáctica la didáctica específica de la educación física y también general la curiosidad de nuestro alumno está motivada esta motivación intrínseca y extrínseca va a estar básicamente sustentada por cómo planteo yo las actividades para generar esa curiosidad ese grado de atención y que emocionalmente esté equilibrado pero también necesito que el alumno tenga ese grado de curiosidad y ese grado de atención para poder equilibrar este proceso de enseñanza aprendizaje nosotros en didáctica de la educación física o cuando planteamos determinadas acciones didácticas lo que vamos a implementar son estrategias siempre basadas en captar esa atención esa curiosidad si nuestras clases son monótonas si no hay un intercambio de expectativas entre el alumno y el profesor básicamente lo que sucede es que pierde esa curiosidad pierde ese grado de atención y emocionalmente no lo tenemos a nuestros alumnos digo emocionalmente porque no se siente satisfecho pierde el entusiasmo se pone en un estado de negación y que justamente el cerebro maneja esos estados emocionales y tenemos personas que están presentes pero que no están emocionalmente comprometidas con la actividad entonces tanto la neurodidáctica las neurociencias si se definen como estrategias con base en el cerebro de como aprende y como se estimula si en un ámbito escolar básicamente la meta de esta disciplina si es sacarle el mejor provecho al funcionamiento cerebral en cada uno de los conocimientos que puedan llegar a adquirir nuestros educandos entonces como dijimos anteriormente la curiosidad la emoción la atención son la base de esta estrategia metodológica y sumado a que las aulas deben ser exclusiva inclusiva perdón inclusiva porque muchas veces sin pensarlo o de manera intencional nosotros a través de algunas actividades en vez de incluir a nuestros alumnos los excluimos ¿por qué digo esto? y esto es un poquito el análisis que vamos a hacer también desde la neurociencia en relación a la curiosidad y la atención porque el planteo de las estrategias metodológicas tiene que ver con que yo me voy a centrar en una estrategia metodológica que contemple a cada uno de nuestros educandos entonces esto significa que cuando yo planteo las actividades debo tener en claro que hay una diversidad de sujetos y dentro de esa diversidad yo voy a plantear las estrategias necesarias para poder llegar a todos y poder justamente estar al alcance de la adquisición de los conocimientos bien como decíamos al principio nosotros nos vamos a basar en la didáctica del aprendizaje motor que es el estudio del movimiento humano y lo vamos a abordar de diferentes perspectivas y estas perspectivas tienen que ver con lo psicológico lo mecánico lo sociológico lo pedagógico lo ambiental lo anatómico lo fisiológico y lo antropológico desde la psicología nosotros tenemos que contemplar cada uno de los estadios evolutivos de la persona para saber qué tipo de metodología y qué estrategia metodológica voy a aplicar en cada una de las etapas etarias y esto es importante determinar como decía el doctor anteriormente que los estadios evolutivos van a depender del desarrollo motor y del aprendizaje de acuerdo a la experiencia motora que tengan nuestros educandos esto es importantísimo también para poder llevar adelante una planificación de esta didáctica del aprendizaje motor y no caer en el error muchas veces cometido intencionalmente o sin tener una visión acabada de lo que es las etapas evolutivas desde lo mecánico porque la complejidad del movimiento tiene que ver también con que todos los movimientos vamos a comenzar desde la menor complejidad hasta poder llegar a la mayor complejidad de estos movimientos complejos desde el punto de vista ambiental es decir como el contexto y también desde lo sociológico como el contexto determina la experiencia motora de nuestros educandos o del sujeto que está implicado en este conocimiento esto es importante justamente porque si yo no contextualizo el aprendizaje de nuestros de los sujetos muchas veces caemos en el error de que no tiene significatividad para cada uno de ellos es decir damos contenidos y estos contenidos están vacíos porque no los podemos aplicar en el contexto donde nos manejamos ¿sí? desde lo pedagógico porque hay una didáctica específica por la cual nosotros nos vamos a basar y esta didáctica específica nos va a orientar de tal manera que no incurramos en el error de plantear situaciones de enseñanza y de aprendizaje que no concuerden con esta etapa evolutiva desde lo fisiológico lo antropológico también ¿sí? la implicancia de generar actividades que no presuponan mayor gasto energético de que desde el punto de vista mecánico no produzcan o lesión o desgaste de energía ¿sí? y esto es importante también como decía hoy el doctor tener un control de cada una de las actividades para poder tener mecánicamente un gesto adecuado bien y hay algunas cuestiones ¿sí? que tienen que ver con perdón se me fue con los elementos que componen la motricidad humana ¿sí? estos componentes tienen que ver con un componente fisioneurológico y biológico ¿sí? un componente físico motriz sociocultural espacios temporales y los fenomenológicos ahora bien cuando nosotros hablamos de que bueno ¿qué tal? buenas tardes tenemos algunos problemas técnicos como ustedes saben al tratarse de un evento en línea pueden existir ese tipo de problemas pero en cuanto tengamos de vuelta al licenciado vamos a continuar con su presentación disculpa pero esto de la tecnología por ahí sucede hay poca señal y la intensidad de la señal se pierde a rato no se preocupe podemos continuar bien bien como decíamos anteriormente ahí está los elementos constitutivos de la motricidad ya lo habíamos visto anteriormente tienen una característica y principio que tienen que ver con la creatividad no solamente desde el punto de vista del planteo de estas situaciones de enseñanza sino también desde el punto de vista del estudiante o del alumno en el cual hay que generar la creatividad del alumno no centrarse solamente en cómo voy a realizar la situación de enseñanza sino también darle la posibilidad al alumno de que cree su propia motricidad porque la motricidad tiene un simbolismo no solamente el hecho de expresar un movimiento un gesto mecánico sino también de apropiarse ese movimiento que genera en el sistema nervioso central patrones de conductas esto lleva a que estas características y principios tengamos en nuestros alumnos un pensamiento complejo es decir la evolución del pensamiento tiene que llegar a que el alumno pueda resolver situaciones complejas de acuerdo obviamente al proceso evolutivo de cada uno de los alumnos pero también a la manera en cómo las resuelve acción intersubjetividad que también son algunos de los principios de decir todo tiene una acción todo tiene una respuesta y esa respuesta tiene que ser de la manera más eficaz y eficiente en función de cómo piensa y cómo actúa ese sujeto en cada una de las acciones y la intersubjetividad tiene que ver en cómo va construyendo su pensamiento en relación a la complejidad justamente de esos conocimientos para poder arribar que después más adelante lo vamos a tratar a la metacognición un concepto muy importante para poder trabajar dentro de la motricidad entonces qué queremos decir con esto que la motricidad se construye como una dimensión humana en la cual la manifestación que es el movimiento es un producto final de intenciones y procesos estrechamente relacionados que se ponen en acción cuando decimos en acción es puesta en marcha estas manifestaciones como dice ahí son movimientos habilidades capacidades expresiones que el cuerpo puede manifestar y que la motricidad la define como una experiencia interna por eso es importante estudiar cómo funciona el cerebro en cada uno de los procesos de maduración en los procesos psicológicos en los procesos en los cuales la situación de enseñanza que nosotros vamos a plantear ponga sobre el campo de acción la creatividad y el manejo de los alumnos en cada una de las situaciones en esta diapositiva ustedes verán que el hombre se mueve ¿cómo se mueve? ¿por qué se mueve? ¿cómo construye esa motricidad? por dos razones que son las necesidades y las motivaciones todas las personas tienen una necesidad una necesidad de existencia en el mundo de la relación con la naturaleza con la interacción con el otro y esas necesidades motivan ¿sí? a que esa existencia en el mundo tenga un significado esa interacción con el medio ambiente tenga ese significado y la interacción con el otro ¿sí? los motiva a realizarlo entonces es importante tener en cuenta que el hombre se mueve ¿y se mueve por qué? porque tiene necesidades de moverse así como en un primer momento el hombre se movía por la necesidad de subsistencia ¿sí? de poder alimentarse y eso lo movilizaba y lo motivaba a moverse buscar el alimento procesar el alimento pero también interactuar con el medio que lo rodea y llegar a una interacción con el otro entonces es importante entender que todas todos nos movemos en función de las necesidades y las motivaciones que tenemos ¿está? bien ¿qué propósitos tiene el movimiento humano? ¿para qué estamos nosotros los educadores físicos en función de esto del movimiento humano? ¿sí? el hombre se mueve principalmente para satisfacer un potencial humano de desarrollo ¿sí? yo quiero mejorar mi capacidad aeróbica quiero mejorar mi capacidad de fuerza quiero mejorar ¿sí? mi rendimiento en función de una disciplina pero también en la vida cotidiana para sentirme mejor para poder desarrollar actividades en la vida diaria en la cual yo me sienta bien que tenga una vida activa controlada ¿sí? satisfactoria en lo que hago el hombre se mueve para adaptarse y controlar el medio físico ¿sí? es decir la evolución de la especie humana ha llevado y acá podemos hacer un paréntesis y decir que hoy con todo esto con todo esto de la pandemia hemos tenido ¿sí? y en la Argentina un dato estadístico de 10 personas 6 son sedentarias ¿sí? que no es solamente a efecto de la pandemia sino que ya viene un proceso de falta de actividad física aparejado a esto con el incremento de personas con obesidad mala alimentación problemas crónicos cardiovasculares es decir yo voy a adaptarme y voy a controlar el medio físico que me rodea justamente para poder mejorar mi calidad de vida ¿sí? y lo otro es para relacionarme con los demás es decir nosotros somos nos movemos socialmente y esto implica que justamente la sociabilización es buenas tardes nuevamente tenemos algunos problemas técnicos no se preocupen estamos al pendiente con la con el evento vamos a esperar a que nuevamente el maestro se conecte y podemos continuar con la presentación adelante maestro bueno parece que estamos complicados con la tecnología continuamos a ver esperemos que no no se corte nuevamente en la Argentina tenemos un gran problema que es la conectividad estamos padeciendo a través de lo tecnológico todas estas limitaciones que tenemos pero bueno continuamos las motivaciones primarias por las cuales se ven modificadas influenciadas por lo cultural y lo social es decir cada uno se mueve de acuerdo a una herencia que tiene y al entorno en el cual está inmerso esto es importante tenerlo en cuenta cuando planteamos las situaciones de enseñanza porque no es lo mismo dar clase en una escuela con un contexto determinado con una idiosincrasia determinada con una cultura determinada y esto claramente se ve por ejemplo en las escuelas de los pueblos originarios donde la cultura y lo social son determinantes para determinados aprendizajes y en las escuelas y en las escuelas urbanas donde el conglomerado social tiene unas determinadas conductas sociales y culturales es también por lo cual nosotros nos vamos a basar en este movimiento humano yo en el profesorado donde trabajo siempre planteo esta situación a mi alumno a los estudiantes de la carrera en la cual no es lo mismo trabajar en una escuela rural que una escuela urbana donde generalmente en las grandes ciudades el chico tiene poco espacio verde poca movilidad poca motricidad porque justamente está limitado socialmente y estructuralmente en el ámbito en el contexto donde está en cambio un chico un estudiante de una escuela rural donde el entorno puede mostrar diferentes alternativas en relación a la motricidad es mucho más rico desde lo motor esto es importante también hacerlo destacar en función de lo que nosotros vamos a desarrollar como didáctica de la educación física o la neurodidáctica de la educación física entonces el movimiento siempre va a ser una apropiación de uno ahora ¿cómo lo vamos a apropiar? ¿sí? ¿cómo lo vamos a defender? ¿y cómo lo vamos a expresar? si la apropiación del movimiento siempre va a ser en función de la experiencia y de las etapas evolutivas entonces el cerebro y cómo nosotros vamos formando esos programas motores esos diferentes aprendizajes y diferentes conductas motoras va a ser que cada vez que el chico vaya adquiriendo nuevas conductas y vaya creciendo en edad evolutiva los niveles de complejidad sean mayor y acá dice defensiva porque el movimiento siempre va a estar a la defensiva de lo que yo quiero adquirir es decir las nuevas conductas van a generar nuevos aprendizajes y esos nuevos aprendizajes ¿sí? van a ir formando nuevos programas motores en el cerebro que implican un mayor un mayor grado de concentración un mayor grado de atención un mayor grado de complejidad en los niveles de pensamiento y expresiva porque todos sabemos que el cuerpo expresa el movimiento es expresión y cuanto mayor expresión tenga el cuerpo mejor calidad en función del movimiento ahora bien acá hay una una idea ¿sí? de lo que es el cuerpo es una estructura vital todos conocemos que el ser se construye en acción y relación ¿sí? pero también hay que entender que ese cuerpo está atravesado no solamente por un cuerpo físico y una mente sino que esa construcción del esquema corporal que es la representación mental de ese cuerpo ¿sí? tiene posibilidades y limitaciones y que no solamente está atravesado justamente por el cuerpo y la psiquis sino que también está atravesado por emociones ¿sí? y esto implica justamente lo que dice la frase final es que toda acción implica un uso del cuerpo como efector y receptor en el contexto donde yo estaba ¿sí? donde el chico está inmerso entonces esta construcción del esquema corporal ¿sí? a través de un concepto que nosotros debemos incorporar en nuestra vida cotidiana que es la corporalidad ¿sí? está atravesado por una fase sensitiva una fase afectiva una fase cognitiva y una fase motora que hoy el doctor lo explicó desde el punto de vista del movimiento ¿sí? y entonces ¿qué quiere decir esto? que la conciencia ¿sí? para que tome relevancia en los procesos de aprendizaje motor tiene todos los movimientos todos los aprendizajes que genera ¿sí? la clase de educación física y las actividades que nosotros realizamos tienen que ser conscientes es decir el chico tiene que pensar de manera eficiente y eficaz en función de cómo va a responder ¿sí? ahora bien cada persona construye de manera exclusiva y única de acuerdo a la experiencia que tiene en relación a su corporalidad y su motricidad y esto va a depender del entorno donde está inmerso de la estimulación que ese entorno le pueda dar y la estimulación de los agentes o de los profesionales en educación física ¿sí? esto es importante destacarlo o poner un acento en esto porque nosotros muchas veces en esto de que cada persona aprende debe aprender de una manera exclusiva o única de acuerdo a la percepción no centramos nuestro proceso de enseñanza aprendizaje de la manera más eficiente sino que tratamos de que todo el mundo reciba una descripción de la clase ¿sí? de tal manera que perdemos un poquito el foco pero básicamente es cada persona aprende ¿sí? de acuerdo a su experiencia y a su motivación por ende cada sujeto construye su disponibilidad corporal para la acción ¿sí? y la disponibilidad corporal es justamente esto que nosotros hablábamos anteriormente de cómo dispone cómo pone en juego ese cuerpo y ese movimiento o esa corporidad y esa motricidad en acciones determinadas ¿sí? seguimos un poquito esto es lo puse como para reflexionar y traer a colación una gran problemática que por ahí padece el sistema argentino y no quiero caer en 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 pecar de que por ahí solamente es en el en el sistema educativo argentino sino que pasa en otros lugares del mundo el chico se mueve el chico se mueve afuera se mueve en la casa se mueve en en otros ámbitos pero lamentablemente cuando ingresa al sistema educativo ¿sí? y esto es para reflexionar el sistema educativo muchas veces está centrado en otros en otras áreas de la educación que tienen que ver con lo intelectual con lo matemático ¿sí? y hoy sabemos a través de diferentes estudios que las inteligencias múltiples y que la educación física contribuye a esas inteligencias múltiples hay que saber que la clase de educación física ¿sí? como decía hoy también el doctor son estimulantes para las demás áreas la importancia de que la clase ¿sí? de nuestros alumnos les sirve para no solamente la educación física sino que les sirve para la matemática para la lengua para las ciencias sociales ¿sí? esto es lo que nosotros tenemos que revalorizar de nuestras clases por eso es importante que el desarrollo motor ¿sí? desde las primeras infancias de la estimulación temprana desde las habilidades motoras básicas las especializadas ¿sí? no caigan en el error de que la escuela ¿sí? y acá estoy hablando en general no en particular de la educación física de que la escuela en general ¿sí? tome el movimiento ¿sí? como un agente multiplicador dentro de las diferentes áreas no es tarea menor lo que nosotros estamos proponiendo ¿sí? básicamente desde la educación física es que podamos articular con diferentes áreas del sistema educativo y que seamos ¿sí? los agentes de movimiento para la matemática para la lengua ¿sí? romper un poco el estereotipo esto como dice la figura de Tonucci de que el chico se mueve fuera de la escuela y cuando ingresa a la escuela solamente lo importante es la cabeza es importante la cabeza pero la cabeza cuando se mueve funciona mucho mejor el cuerpo funciona mejor el rendimiento es mucho mejor ¿sí? lo traje como para tener una un 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 momento de de reflexión y de crítica ¿qué es el desarrollo motor? ¿qué es el desarrollo motor? es la adquisición de conocimientos en función del movimiento ¿sí? dentro de este desarrollo motor nosotros vamos a tener la disponibilidad corporal y la autonomía de los diferentes movimientos en función de cómo actúa esa persona ¿sí? para Wall y colaboradores la calidad del desarrollo motor está ampliamente relacionada con el conocimiento entonces cuanto mayor conocimiento cuanto mayor experiencia cuando mayor bagaje tenga ¿sí? el sujeto mucho más efectivo más eficaz ¿sí? va a ser el desarrollo motor por ende mayor disponibilidad corporal y mayor autonomía en función de los diferentes movimientos que podemos hacer ¿sí? entonces todo esto obviamente ¿sí? se va a enriquecer de acuerdo al contexto y para esto nosotros también tenemos que generar que el contexto tiene que ser acorde al desarrollo motor de nuestros sujetos y que pueda trascender más allá ¿sí? de lo que es la clase de educación física porque muchas veces nosotros pensamos ¿sí? en algunos países la escasez de horas en educación física implica que muchos de estos conceptos se han trabajado muy superficialmente pero en los lugares donde puede haber mayor carga horaria de las clases de educación física estimula mucho más a poder realizar actividad física extraescolar y esto es una manera también de poder incentivar a la actividad física extraescolarmente y hoy yo decía que los conocimientos ¿sí? sobre las acciones es importantísimo para generar esta meta comisión ¿sí? y nosotros siempre vamos a trabajar sobre tres pilares lo declarativo normativo ¿sí? que es el contenido que yo voy a trabajar lo procedimental que es la acción que vamos a realizar con nuestros alumnos y la parte afectiva ¿sí? todo esto implica un conocimiento estratégico de cada una de las acciones en relación a la disponibilidad corporal y a cómo actúa ese sujeto y cómo piensa ¿sí? el conocimiento estratégico no es solamente del docente del profe de educación física sino que es del alumno ¿sí? el alumno tiene que conocer el contenido tiene que saber hacerlo pero también tiene que interiorizarlo decirme tiene que sentirse bien feliz atraído ¿sí? porque si no muchas veces caemos en el error de que damos un concepto y eso implica solamente un estímulo y una respuesta ahora pongamos al alumno en situación de que ese concepto ese accionar tenga una parte afectiva decir que se sienta cómodo que se sienta feliz no solamente ir y participar de una actividad sino que disfrute y ahí vamos a encontrar que la metacognición tiene una significatividad tiene un porqué para el alumno ¿sí? dentro de estos conocimientos metacognitivos están los conocimientos metamotrices es decir cómo voy a yo cómo el alumno mejor dicho cómo la persona va a hacer un control cognitivo de las acciones y esto implica dos dimensiones el conocimiento primero de los procesos cognitivos es decir hay que adaptarse a cada una de las etapas evolutivas que después presuponen tomar conciencia primeramente de mi cuerpo y de cómo voy a utilizar mi cuerpo y mi expresión en función de las diferentes situaciones y lo otro es la regulación del conocimiento cómo lo voy a controlar cómo voy a regular esos conocimientos en función de los diferentes aprendizajes y para esto nosotros deberíamos o debemos incluir dentro de la planificación el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados entonces ¿qué quiere decir esto que yo cuando planteo las situaciones de enseñanza tengo que hacer hincapié en cómo va a resolver esas situaciones problemáticas el alumno y cómo las voy a evaluar cómo voy a poner el acento en la respuesta de ese sujeto en función de las acciones y de abrirle el abanico de posibilidades en función de esta acción motriz nosotros debemos generar una competencia motriz en nuestros alumnos y cuando hablamos de competencia motriz decimos que es un proceso dinámico y muy complejo porque dinámico porque justamente se construye en cómo hacer cómo hacerlo y cuándo qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo si esta toma de decisiones la va a generar el propio alumno de acuerdo al control que tengan de su disponibilidad corporal si esta competencia motriz que nosotros debemos generar en nuestros alumnos si va a depender también del entorno es decir el material que nosotros utilizamos la situación de enseñanza el entorno en el cual se desenvuelve entonces hacer el lugar al conjunto de conocimientos procedimientos y actitudes si y también de sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones en su medio y con los demás por eso la competencia motriz entendida como la acción si yo soy competente motrizmente porque puedo resolver determinadas acciones las resuelvo si de la menor de la mejor manera obviamente acá yo me voy a detener un poquito y buscando un poco cuál es el objetivo de la educación física en el ámbito educativo no es formar grandes deportistas sino que el desarrollo de esa competencia motriz le sirva para que después trascienda el ámbito educativo y si pueda ir a las organizaciones donde si pueda desarrollar un deporte no llamemos del elite sino que pueda disfrutar de un deporte que pueda resolver situaciones de acuerdo a sus posibilidades esta competencia motriz tiene factores que también influyen en el desarrollo de su evolución primero y principal es el potencial individual cada sujeto debe conocer cuáles son sus posibilidades limitaciones y para eso nosotros debemos generarle esa posibilidad de conocer su cuerpo conocer sus movimientos y de cómo lo va desarrollando un ambiente emocional y motivacional es decir partimos de que el primer estimulador el primer motivador de la clase debe ser el docente entonces debo generar instancias de aprendizaje mi clase debe ser gratificante debe ser motivadora sumado a que las actividades que yo planteé siempre tienen que generar esta incertidumbre esta motivación este decir con qué me va a salir el profe hoy qué lo que va a hacer entonces eso genera siempre un grado de atención un grado de motivación las expectativas que hay sobre las capacidades de aprendizaje el alumno tiene que tener esa curiosidad por seguir aprendiendo por seguir mejorando por seguir generando esta metacognición en función de sus expectativas es decir cuando el alumno pierde las expectativas sobre lo que tiene que aprender perdemos no solamente una persona perdemos y Gracias. Al parecer nuevamente tenemos problemas con la conexión del maestro. Les pido que sean pacientes. La personalidad de cada uno de nuestros. Mientras intentamos recuperar la conexión con el maestro Luciano vamos a esperar un poquito. Les pido que sean pacientes porque al tratarse de un evento en línea es normal que sucedan este tipo de situaciones y más cuando se trata de un evento en vivo. Adelante maestro. Sí Eduardo. Enseguida comparto pantalla. Bien. No sé cómo estamos de tiempo Eduardo. Tenemos diez minutos. Bien. Entonces. Terminando con esto. Sí. Y siguiendo un poquito con la línea que veníamos charlando. El papel de la retroalimentación. Es importante en la adquisición de la motricidad del sujeto. Para esto nosotros jugamos un papel fundamental en el desarrollo de estas capacidades. Sí. Y del aprendizaje y el desarrollo motor. Es decir. Tenemos que brindarles todas las herramientas. Tenemos que poder darle a nuestros alumnos la posibilidad de que ellos interactúen con su cuerpo, con el medio ambiente, con los diferentes aprendizajes. Me voy a ir un poquito más adelante porque si no me va a faltar tiempo. Y quería hablar un poquito sobre las neurociencias y el aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué es importante que nosotros trabajemos las neurociencias y los aprendizajes? Porque es importante que la actividad física regule todo este entorno que nosotros vamos a plantear en las clases de educación física. Porque justamente modifica el entorno químico y neuronal del cerebro facilitando el aprendizaje. Jesús Guillén plantea dentro de esto que la actividad física genera o segrega dentro de lo que sería el sistema endócrino neurotransmisores. Muy importantes como la serotonina, la adrenalina, la dopamina, que mejoran el estado de alerta, de atención y la motivación. Por eso yo comencé hoy haciendo hincapié en que los tres pilares de la didáctica de la educación física o la neurodidáctica del aprendizaje motor y el desarrollo motor tienen que ver con la motivación, la atención de nuestros educandos. Pero también la actividad física mejora la plasticidad sináptica. Es lo que hoy hablábamos con la figura de Donucci que decía Si yo al chico lo tengo sentado durante cuatro horas, su poder, la atención y la motivación decrecen. Entonces, está comprobado científicamente que la plasticidad sináptica, este fortalecimiento de las conexiones neuronales a través de la actividad física mejoran los rendimientos académicos. También se generan nuevas neuronas, esta neurogénesis en el hipocampo, que facilitan los aprendizajes a cualquier edad. Por eso las clases de educación física deben trascender el ámbito educativo. Por eso debemos generarle nuevos aprendizajes motores, nuevas conductas motrices a nuestros educandos para que después, en la vida diaria, tengan mejores resultados ellos en relación al movimiento cotidiano. Y a su vez, la actividad física mejora la vascularidad cerebral. Es decir, llegan mejores nutrientes, esto irriga mejor el cerebro, actúa en diferentes áreas y mejora el rendimiento neuronal. Todo esto hace, por eso la actividad física es importante dentro de lo que... Actividad física entendida como actividad que nosotros podemos realizar en nuestras casas también, no solamente en la escuela, sino que mejora la calidad de vida. ¿Qué tiene que ver el ejercicio físico y el rendimiento académico, la actividad física o la clase de educación física? Generalmente mejora el funcionamiento de las funciones ejecutivas, en el lóbulo frontal, la capacidad de relacionar esta gestión de las emociones, la atención y la memoria. Entonces, no por nada está puesta esta figurita, esta foto de una niña que está mirando, que no sabemos qué está mirando, pero a lo mejor está perdiendo grado de atención. No puede concentrarse, emocionalmente está en otro lugar y su memoria está dispersa. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros entender desde la neurociencia? Que el control cognitivo y conductual es necesario para una planificación y las tomas de decisiones. Entonces, esto es importante, que la actividad física mejora las decisiones a la hora de la ejecución de un acto motor, de una acción motriz. Y como decía anteriormente el doctor, todos, todos aprendemos a través de los sentidos. Y no hay un sentido más importante que el otro. Cuando interactuamos de manera conjunta, todos los sentidos que nosotros tenemos, mucho mejor aprendizaje. Mucha mayor necesidad, mayor motivación. Y vamos a generar una aptitud a ir mejorando nuestras capacidades y nuestras habilidades. Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que tenemos vías aferentes y vías eferentes por las cuales el sistema nervioso central siempre va a captar esa información. Y va a procesar esa información. En edades tempranas vamos a tener que desarrollar determinadas actividades con menor complejidad. Y en edades superiores, esa conexión que se generan va a depender de la experiencia que nosotros hayamos desarrollado durante todo su desarrollo evolutivo. Entonces la importancia que nosotros tenemos que llevar a nuestras aulas, y desde la neurociencia es el aporte que vamos a hacer, es justamente una diversificación de las actividades. Un aula diversas, no solamente entendido como el sujeto que es diverso, complejo, sino una diversidad de aprendizajes, una diversidad de situaciones de enseñanza. Y que cada chico, o cada estudiante, o cada sujeto, va a aprender a un ritmo particular, diferente, distinto. Esta es la diversidad en el aula, hay que atender a todas estas cuestiones. Una diversidad de estrategia, como decía anteriormente, y la propuesta básicamente que nosotros tenemos que hacer es aprendizajes basados en proyectos. En situaciones problemáticas, donde ponga el énfasis en la resolución de situaciones conflictivas para el sujeto. Cuando digo conflictiva es que le genere al chico poner en funcionamiento las diferentes áreas, sensitivo-perceptivo, sensitivo-motora, las diferentes áreas del cerebro, que los pongan en funcionamiento, justamente para que cada uno resuelva la situación de enseñanza de manera particular. Otra de las metodologías que podemos aplicar son las enseñanzas basadas en situaciones problemáticas. Planteo una situación problemática y que el alumno resuelva de acuerdo a su experiencia, su posibilidad. Otra podría ser los juegos de cooperación o las instancias cooperativas, donde yo tenga que discutir, poner de manifiesto mi punto de vista en función de las diferentes metodologías. Entonces, tenemos un abanico muy amplio para poder generar esta diversidad en el aula. Bueno, hasta acá era un poco la exposición en relación a lo que yo tenía para charlar con ustedes y mostrar un poco de qué se trata esto de la neurociencia y las neurodidácticas aplicada al desarrollo y al aprendizaje motor. Estoy abierto a las consultas, a las preguntas, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a dejar un espacio para que las personas que están en la sala puedan externar sus preguntas. Y voy a compartir una pregunta que nos hacen a través de Facebook. La primera es, si el estudiante ya es adulto, a pesar de tener un amplio conocimiento y tiene deficiencia motriz, ¿cómo podemos apoyarle a desarrollar o fortalecer su motricidad? Hay muchos estudios en relación a la parálisis cerebral. Justamente lo que yo decía hoy, que hay que atender a las necesidades y las motivaciones del alumno, es, y atendiendo una patología en particular, o que si tiene deficiencia motriz, es siempre tener en cuenta qué limitaciones y qué necesidades tiene el sujeto. Entonces, vamos a ver qué grado de patología tiene ese sujeto y vamos a plantear una situación de enseñanza de acuerdo a lo que puede realizar. Supongamos, yo doy un caso en concreto, tiene una parálisis cerebral, tiene poca movilidad, o está en silla de rueda, y yo necesito que esa persona desarrolle algún aprendizaje motor, un desarrollo motor de acuerdo a sus posibilidades, es decir, puedo ver si mueve o no mueve el brazo, si se puede parar. Hay muchísimos estudios que todos, todos, centran la atención en las posibilidades de cada uno de los sujetos. Muy bien, también nos hacen otra pregunta que dice, quisiera que nos diera su consideración en relación a la neurociencia y la atención a la discapacidad en la clase de educación física. Bueno, justamente lo que se planteaba anteriormente. Las neurociencias lo que plantean es, si bien nosotros vamos a centrar la atención en cómo aprende, cómo funciona el cerebro, lo vamos a centrar también en las posibilidades del sujeto y del tipo de discapacidad que tiene ese sujeto. Yo puedo tener un alumno integrado con síndrome de Down, la actividad puede ser la misma del grupo, entre comillas, digamos, normal. Lo que va a diferenciar entre lo que va a poder hacer el chico con síndrome de Down es la dificultad de la tarea. Básicamente es eso, es decir, yo planteo la situación de enseñanza, la situación problemática, y cada uno la va a resolver de acuerdo a sus posibilidades, de su posible acción motriz, pero también va a depender de la experiencia de cada uno, es decir, la diversidad de esa aula que nosotros encontramos, nos posibilita a nosotros no encasillar de acuerdo a determinados patrones motores, sino que le vamos a dar la posibilidad al sujeto de que pueda responder de acuerdo a su experiencia motriz. Muy bien. También nos preguntan en redes sociales si sería tan amable de compartir su Facebook o alguna página que usted tenga activa para que las personas que les interesa el tema que usted aborda le puedan enviar un mensaje para solicitar más información. Pongo la presentación de nuevo y la dejamos dos segundos para que puedan copiar ahí el mail que puede ser lucianoregondi arroba gmail.com en el Facebook me van a encontrar como Luciano Regondi o el número de contacto lo pueden copiar y a su disposición estoy encantadísimo de que puedan preguntar y hacer intercambios de informaciones. La verdad que esto es apasionante a mí me encanta de que podamos generar esta ruptura cognitiva de que se movilicen a través de de estos planteos. Muy bien. Únicamente agradecerle, maestro por el interés que tiene en compartir, en colaborar con nosotros. Realmente hay muchas felicitaciones en redes sociales. por la ponencia y mucho interés también por darle seguimiento. En breve vamos a compartir su certificado por haber participado en este congreso. Y voy a permitirme darle lectura. Sinergia Quintana Roo el Ministerio de Educación Superior por conducto de la Universidad de Granma, Cuba ex-DUCERE Quintana Roo la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física con el respaldo de la IberoRed la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física la Secretaría de Educación de Quintana Roo y la Dirección de Educación Física de Quintana Roo otorgan el siguiente reconocimiento al licenciado en Educación Física Luciano Maximiliano por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral Neurodidáctica del Desarrollo y Aprendizaje Motor en el primer Congreso Internacional Online en Neuroeducación Neurodidáctica y Neuromotricidad con una currícula revisada y aprobada por el Comité Científico Pedagógico de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física la Universidad de Granma en Cuba con un total de 20 horas curriculares coordinado desde Chetumal Quintana Roo México los días 16, 17 y 18 de abril firman al calce el doctor Iván Álvarez Arzuaga decano de la Universidad de la Facultad de Cultura Física de Granma en Cuba la maestra en Educación Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente nacional de la Federación Mexicana y Sinergia y el licenciado Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente de IberoRed enhorabuena y muchísimas felicidades maestro bueno Eduardo la verdad que agradecido y nuevamente quiero agradecerle la participación y la convocatoria es muy grato estar a su disposición y agradecerle a cada uno de los participantes por las preguntas porque esto también es un mimo que nos hacen a los expositores así que muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno vamos a continuar con el programa que tenemos para este primer día de actividades del primer congreso internacional online en neuroeducación neurodidáctica y neuromotricidad como mencioné al inicio estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Chetumal Quintana Roo en las instalaciones de la Secretaría de Educación queremos agradecer ampliamente a la maestra Luz María Buschapki la subsecretaria de Educación quien por conducto de ella nos facilitaron el espacio para poder estar hoy en Chetumal transmitiendo este gran evento de talla internacional hacer mención para todas las personas que nos siguen en redes sociales para poder para que nosotros podamos tener un control para los que expidieron su certificado solicitamos que compartan la transmisión y coloquen su nombre completo para que nosotros podamos hacer un registro de todas las personas que están participando además tenemos todavía abierto la posibilidad de poder generar tu certificado con aval internacional con un total de 20 horas curriculares pueden enviarnos un mensaje a través de las diferentes páginas que nosotros tenemos activas en Facebook vamos a tener unos días todavía abierto a la invitación porque quien solicite su certificado con valor curricular va a poder tener le vamos a obsequiar un libro que nosotros tenemos dentro del material que estamos manejando en Iberorred en la Federación Mexicana además en el certificado en un código QR va a poder encontrar todas las presentaciones de los ponentes que vamos a tener en este gran evento continuando con nuestro programa tenemos a la doctora Hilda Lorena Anaya Contreras bienvenida doctora bien antes de iniciar voy a leer un poco del currículum de la doctora Hilda Lorena Anaya Contreras ella es licenciada en educación física participó durante ocho años consecutivos en la clase muestra obteniendo ocho primeros lugares en la etapa municipal cuatro en nivel primaria y tres en etapa nacional en nivel secundario es máster en docencia en investigación educativa y tiene un doctorado en ciencias de la educación en un posgrado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación es asesor técnico pedagógico de educación física en el estado de Quintana Roo con más de 28 años en el servicio para la Secretaría de Educación de Quintana Roo y cuenta con una amplia experiencia como coordinadora de club de gimnasia cuenta con varios registros de derechos de autor entre ellos formatos elaborados por computadora para el desarrollo de docentes de educación física cuadernos pedagógicos para la planeación y la evaluación y las lonas pedagógicas como estrategia para la planeación y la evaluación de la educación física le damos la bienvenida a la doctora Hilda Lorena Anaya Contreras bien al parecer tenemos algunos algunos detallitos repito nuevamente para los que están en la plataforma de Zoom para poder solicitar la información para el certificado pueden enviarnos un correo al el correo es contacto sinergia Z-Sur se los vamos a dejar en un mensaje para quienes están en sala de Zoom y para los que deseen más información y nos encuentren en retransmisión a través de redes sociales pueden enviarnos un mensaje personal a través de la página de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física Sinergia Quintana Roo Exducere Quintana Roo que son las páginas oficiales donde estamos transmitiendo totalmente en vivo vamos a esperar ya que lo que la doctora se vuelve a conectar aprovechamos también para enviar un afectuoso saludo a nuestros hermanos que se encuentran en Cuba siguiendo la transmisión muy atentos a este gran banquete académico que estamos teniendo por primera vez en Quintana Roo el primer congreso internacional online en neuroeducación desde sus dos vertientes neurodidáctica y neuromotricidad repito para los que tengan dudas para cómo adquirir el certificado pueden enviarnos un correo el correo es contactosinergia Z Sur arroba gmail punto com para los que nos siguen en redes sociales pueden enviarnos un mensaje personal en la página de Facebook Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física también pueden enviarnos un mensaje a la página oficial de Sinergia Quintana Roo vamos a estar respondiendo todos sus mensajes y vamos a estar dando seguimiento a todas las solicitudes que pudieran tener como les mencioné hace un momento vamos a tener todavía unos días más para que ustedes puedan generar su constancia su certificado perdón con valor curricular avalado por la Facultad de Cultura Física de Granma en Cuba la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física Sinergia Quintana Roo Exducere Quintana Roo con el respaldo de la IberoRed que es la Red Iberoamericana para la Cooperación el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física vamos a esperar unos minutos en lo que hacemos contacto nuevamente con la doctora Hilda Lorena Anaya nos da muchísimo gusto poder tener por primera vez aquí en Quintana Roo un evento de talla internacional pero nos da muchísimo más gusto poder tener a una docente de Educación Física del Estado de Quintana Roo para los que nos siguen en los diferentes estados de nuestro país en México y para los que nos siguen a través de las páginas de Facebook en diferentes países queremos mencionarles que a través de la IberoRed estamos promoviendo la cooperación entre diferentes países para fortalecer la educación y la cultura física creo que ya se encuentra con nosotros la doctora Hilda Lorena Anaya Contreras bienvenida doctora adelante bienvenida doctora podría apoyarnos encendiendo su micrófono muchísimas gracias buenas buenas noches es un honor para mí estar con todos ustedes a pesar de de los pequeños detallitos que hemos tenido con el internet pero bueno ya estamos aquí voy a compartir pantalla para poder iniciar esta conferencia agradezco mucho la espera me sacó como cinco veces de internet pero ya estamos aquí gracias 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 Gracias. Gracias. Buenas noches, es un placer para mí estar aquí con ustedes en este primer congreso internacional online de neuroeducación, neurodidáctica y neuromotricidad. Agradezco al Grupo Sinergia la invitación a participar a este primer gran congreso. Y bueno, pues doy inicio a esta experiencia que quiero compartir con todos ustedes. El tema es neurociencia y evaluación de la educación física. Quiero platicarles un poquito del contexto. Tengo cinco años siendo asesor técnico pedagógico y estoy llevando con mis docentes un proyecto a raíz de una investigación que hice cuando estudié el doctorado. Entonces ahora lo que hice fue vincular la neurociencia, a ver qué nos aporta a la evaluación de la educación física. Y esto es lo que encontré, lo que les voy a platicar. Es un tema que para mí es muy interesante y quiero empezar con esta frase que me identifico mucho con ella, tal vez por las palabras tan significativas que tiene. Y dice así, la actividad física no es solo una de las llaves más importantes para tener un cuerpo sano, sino también es la base de la actividad intelectual dinámica y creativa. Creo que educación física tiene mucho de esta frase. Somos dinámicos, somos creativos y por qué no a veces un poco intelectuales. Vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Y bien, hablamos de neurociencia, ¿qué y cómo? ¿Qué es la neurociencia? En los apuntes que estuve revisando, pude lograr en estas dos diapositivas representar lo que es la neurociencia. La neurociencia es un conjunto de saberes que se enfocan en estudiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. El ser humano está constituido con este gran sistema que pues sin él prácticamente no podríamos vivir. Es, digamos, que el órgano, uno de los órganos más importantes. En esta diapositiva represento al sistema nervioso central y me lo imagino como si fuera la geografía del cerebro, donde imagínense que cada parte del cerebro es como si fuera un departamento que tiene una función específica. Por ejemplo, hay un lugar que rige los sentidos, otro lugar que rige la coordinación de esos sentidos, así como también existe el lugar donde se controlan las funciones vitales del ser humano. Otra más donde se controlan los o se conducen los impulsos voluntarios e involuntarios que tenemos como seres humanos. El sistema límbico, por ejemplo, es el principal reactor de las emociones y donde tenemos también las funciones vitales. Como podemos ver, la neurociencia es quien se encarga del funcionamiento, de estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central. Tengo para ustedes una actividad, una dinámica que me gustaría que compartieran y que participaran conmigo al hacerla. Se dice que en la neurociencia hay dos factores importantes, lo que es la mente y lo que es el cerebro. A veces hay preguntas y a lo mejor ustedes algún día se lo preguntaron si es lo mismo que el cerebro, que la memoria. Tengo esta dinámica para que juntos, siguiendo las pistas, podamos integrar lo que es el concepto de cerebro y lo que es el concepto de memoria. Les pido, si tienen por ahí un lápiz, una hoja o simplemente en su teléfono vayan anotando las pistas que van a aparecer para que juntos logremos juntar el concepto de cerebro y de mente. Bien, aquí preparé para ustedes una lupa mágica. Esta lupa mágica tiene movimiento y vamos a echar a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad y al mover la lupa van a aparecer diferentes imágenes y en estas imágenes nos van a llevar cuando se junten el concepto de cerebro y de memoria. Por eso les pido que anoten en una hojita por ahí. Voy a ir moviendo la lupa. Vamos a tener mucha imaginación, por favor, porque la idea es representar con dibujos el concepto de memoria primero. Bien, así representé la imagen del cerebro. Tenemos que el cerebro es un instrumento musical. Entonces, imagínense y llévenlo hacia el concepto de cerebro. Se encuentra o se localiza en él, que es para ustedes esta imagen. No se preocupen si no lo encuentran a la primera, vamos a, juntos vamos a llegar a ese concepto. Se encarga de las funciones de los sistemas, de las funciones vitales del ser humano, como es la nutrición, la reproducción. También se encarga de los órganos sensoriales. Les voy a ir pasando poco a poco la lupa para que ustedes vean de qué se trata. Sí, tenemos la vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto. Entonces, ustedes vayan anotando, pero también se encarga esta parte importante de nuestros, que muchas veces nos dan vuelta y vuelta en la cabeza. Así, así, también se hace cargo de nuestros. Bien, si no encontraron, voy a dar una segunda vuelta para que ustedes puedan escribir las palabras o las frases que les haya hecho falta. Bien, yo creo que la mayoría ya detectó que esto es un órgano que se encuentra en el sistema nervioso que controla nuestras funciones vitales, así como los órganos sensoriales de nuestros pensamientos y de nuestros. Bien, yo creo que ya la mayoría tiene el concepto y bueno, pues vamos a pasar al concepto de mente. No de de mente, de mente. Bien, la mente. Es un conjunto de capacidades, ¿qué se imaginan? De capacidades que se hace cargo, voy a volver a pasar aquí, porque veo que se están asomando ahí en la pantallita a checar. Véanlo muy bien. Sí, conjunto de capacidades. También se hace cargo, miren este dibujo, ¿qué representa? Uno dice que es seis y otro dice que es nueve. Bien, vamos a ir con la otra imagen y esta imagen a lo mejor se les hace un poco complicada, pero les voy a ayudar. Y también se encarga de cuando decimos que una persona tiene muy buena, que se acuerda de todo. Entonces, hagan sus cálculos, voy a volver a pasar la lupa mágica para que nos dé los tips para tener el concepto completo. Es un conjunto de capacidades que empieza con el fin. También tiene que ver con la forma de... Tiene que ver con cosas, ¿sí? La conciencia y la... Bien. Si ustedes no lograron tener el concepto completo, no se preocupen porque aquí voy a quitar mi lupa mágica y vamos a tener el concepto completo de lo que significa cerebro. Dice, el cerebro humano es un órgano principal, muy complejo, que se encuentra en la parte del sistema nervioso central y controla las funciones vitales del cuerpo, así como todo lo relacionado con los sentidos, los pensamientos y los movimientos. Y vamos a ver lo que es el concepto de... Voy a mover esto para acá. El concepto de mente. Dice que la mente comprende un conjunto de capacidades intelectuales de una persona, así como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Muchos de ustedes se preguntarán si hay diferencia entre cerebro y mente. Sí, sí hay diferencia. La diferencia es que el cerebro es un órgano tangible, que tiene medidas, que tiene funciones. Y la mente es la consecuencia de lo que sucede por el funcionamiento de este cerebro. No es tangible, por ejemplo, la percepción. Sabemos que podemos percibir de diferente manera, pero no es algo que podamos tocar, así como tampoco la conciencia ni la memoria. Entonces, aquí espero que les haya quedado clara la diferencia entre lo que es el cerebro y lo que es la mente. Bien, esto porque se los digo. Llegamos al objetivo de lo que es este trabajo que se ha llevado a cabo durante más de dos años. Y el objetivo que se tiene en este trabajo es identificar a través de la evaluación los elementos cognitivos, emocionales y motores de los alumnos para modificar o reafirmar lo que el alumno piensa, lo que el alumno siente o lo que el alumno hace a través de diferentes estrategias. Esto lo vamos a poder llevar a cabo siempre y cuando hagamos una buena evaluación diagnóstica. Y ahorita vamos a ver de qué manera se va relacionando este tema de la neurociencia con la educación física y la evaluación. Bien, esta imagen creo que para mí fue muy clara y representa lo que es la actividad del cerebro en el ser humano. El ser humano al tener un estímulo ya sea interno o externo va a tener una respuesta, ya sea cognitiva, que es lo que piensa, fisiológica, que es lo que siente, o motora, que es lo que dice o lo que hace. Y como verán ustedes, la educación física está muy relacionada con estas conductas o estas respuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el niño tiene un mal estímulo, obviamente esa conducta o esa respuesta va a tener una consecuencia y esta consecuencia puede ser buena o no tan buena o no como lo esperábamos. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos detectado cuál es la conducta, qué es lo que piensa el alumno, qué es lo que siente y qué es lo que expresa o motrizmente hace. Y nosotros lo que vamos a hacer es detectar estas conductas, ya sea cognitiva, fisiológica o motora, para poder dirigirlas de una mejor manera y tener una consecuencia positiva. O detectar, por qué no, a un alumno que necesite apoyo y poder orientarlo al mejor lugar. Es por eso que le vi esa conexión de las neurociencias con la educación física. No solamente están vinculadas, yo creo que están entrelazadas, van de la mano y pues tienen que ir, no se pueden separar porque el ser humano pues es muy completo y esos órganos que tiene y los que maneja es parte de. Vamos a pasar ahora con el concepto de educación física. Sabemos que aquí en México el programa Aprendizaje es clave, que sale en el año 2017, tiene la concepción de ser experiencias, aprendizajes, que van a poder ayudar al niño a su desarrollo a través de la edificación de la competencia motriz. Sabemos que una competencia motriz tiene conocimientos, tiene habilidades, tiene actitudes y valores. Y si recuerdan hace un momento cuando estábamos viendo las partes del cerebro, hay partes que se dedican o tienen la función específica de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes. Por eso es que educación física está muy ligada a las neurociencias. Es de aquí donde nace esa inquietud de poder, de saber cómo se vincula y si se vincula efectivamente. Vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es el balance que se hace entre la meta propuesta por el educador. Por en este caso, los aprendizajes esperados que están marcados en el programa 2017, aprendizajes clave, que sabemos que son los que existen aquí en México, y para poder alcanzarlas o con la intención de mejorarlas. No quiere decir que siempre vamos a llegar al 100 en un aprendizaje esperado, pero con un poco que avancemos, es muy importante tanto para el docente como para el alumno. El alumno va haciendo un andamiaje y de un aprendizaje va a construir otro. Bien, se debe o se identifica por lo que se debe cambiar en el estudiante. Es lo que les comentaba hace un momento, que debemos de determinar o de observar qué es lo que piensa, lo que hace y lo que siente para poder ya sea modificar o reforzar estas partes de las respuestas motricas que tiene el alumno. Una vez que nosotros identificamos, pues vamos a poder escoger las mejores estrategias para poder ayudar a nuestros alumnos y darles de esta manera una educación de mayor calidad. ¿Cuáles son las características de la evaluación? Sabemos que la evaluación tiene varios momentos. Se hace al inicio, durante el proceso y al final como un resultado de la evaluación. La evaluación tiene que ser objetiva, es decir, el alumno tiene que tener muy claro qué es lo que se le va a evaluar. Por eso la importancia de que nosotros como docentes expliquemos a los alumnos qué es lo que van a aprender para que cuando los evaluemos ellos sepan qué es lo que se les va a evaluar. Muchas veces hemos caído en el error de evaluar algo que suponemos que el alumno lo sabe porque ya se lo enseñamos, pero el simple hecho de no decirle lo que le estamos enseñando ya no hay una congruencia entre lo que nosotros pensamos que el alumno está aprendiendo y lo que el alumno aprendió realmente. La evaluación tiene que ser válida. ¿Qué es lo que se evalúa? Ahora se evalúan los aprendizajes esperados, ¿sí? No podemos evaluar agentes externos. Por ejemplo, si el niño tuvo o no trajo una toallita para limpiarse el sudor, no le podemos decir que tienes un punto menos porque no trajiste agua o porque no trajiste tu toallita. Eso no es válido. Se tiene que evaluar lo que se puede ver, lo que se puede apreciar en el alumno, si se aprendió o no se aprendió. Y esto pues tiene que ser en el transcurso de, en este proceso. También se dice que tiene que ser confiable. Sabemos que en esta época de contingencia hay alumnos que no tienen acceso a la tecnología. Sin embargo, no quiere decir que no podamos obtener una evidencia de lo que el alumno sabe o de lo que aprendió. Pero se tiene que evaluar lo mismo para todos, pero tenemos que estar conscientes de que cada alumno persigue las cosas de diferente manera y que para los alumnos la percepción de uno puede ser un avance que para la percepción de otro no es. Pero eso no quiere decir que no sea correcto, ¿sí? Y, por ejemplo, si un alumno hizo su tarea con demasiado texto, no quiere decir que el contenido sea el adecuado con un alumno que haya hecho un escrito a mano y muy concreto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Entonces, fijarnos muy bien en lo que vamos a evaluar, darles las oportunidades o las formas de cómo se va a evaluar y observar y fijarnos muy bien en lo que estamos pidiendo para evaluar, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que ya no es una evaluación. El simple hecho de acreditar o recobrar a un alumno, esto no es evaluación. El señalarlo únicamente lo que hizo mal tampoco es una evaluación. Ponerles una etiqueta a los alumnos que tanto daño hace y que muchas veces sin querer los marcamos para toda la vida. O sea, el que te digan, ah, tú eres un chaparro, tú no puedes, tú no puedes saltar, tú no puedes hacer esto. Eso les marca a los alumnos. Eso tampoco es evaluación. También buscar un castigo. Tú no metiste canasta, te sales. Tú no hiciste pases, te sales. Tú no puedes, te sales. El castigo tampoco es una evaluación. Y mucho menos ofender y humillar a un alumno. Anteriormente estas prácticas eran muy cotidianas. Y el niño que no era hábil, lo sacaban. El niño que no lleva su uniforme, se sale. El niño que no trae su agua, se sale. Y de ahí se derivan muchas veces las calificaciones que muchos docentes piensan que son evaluaciones, pero en realidad no están evaluadas. Espero que esto haya quedado un poquito más claro y ver cómo vamos vinculando y cómo queda esta triada de lo que es educación física, la neurociencia y la evaluación. Y pues bueno, hemos llegado al momento donde les voy a presentar una parte del proyecto que se ha realizado en el sector 1 de la zona 05 de educación física, aquí en el estado de Quintana Roo, aquí en nuestro querido México. Nosotros, como les comenté hace un momento, tenemos un programa de aprendizajes clave. A raíz de ese proyecto que se realizó mientras estuve estudiando el doctorado, se prepararon unos lienzos que se llamaron lonas pedagógicas para el apoyo al docente, para el apoyo a la planeación y evaluación en la educación física. ¿Qué fue lo que se hizo? Se extrajeron los aprendizajes claves, se puso de una manera práctica para que el maestro tuviera toda la información, el eje de la educación física que es la competencia motriz, los componentes pedagógicos que como todos sabemos son tres, el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporalidad y la creatividad de la acción motriz. Cada uno de estos componentes pedagógicos tiene dos aprendizajes esperados, pero también nos manifiesta o nos marca muy clara y puntual las pautas que debe manifestar el alumno para mostrar su desempeño. Esto nos va a dar la pauta para saber si el alumno está aprendiendo o no está aprendiendo y nos da las sugerencias para evaluar. Aquí, por ejemplo, nos dice un registro de observación sobre el uso de los patrones básicos de movimiento, si explora su lateralidad en el espacio, si hace acciones motrices con organización espacial. Estos puntos que ustedes ven, marcas con un puntito, se hicieron evaluaciones en la segunda parte de este proyecto que fueron los cuadernillos para la planeación y evaluación de la educación física. Estos formatos que iban dentro de los formatos donde vaya la redundancia, donde ellos hacían o hacen su planeación, se elaboraron para que pudieran realizar esta evaluación diagnóstica en base a observaciones, a acciones que los niños deberían de hacer y obviamente tienen una rúbrica para poder ser evaluados. Ahora, en época de contingencia, ¿qué fue lo que hicimos? Que estos mismos instrumentos de evaluación se realizaron, pero en forma digital se involucró a los padres de familia para poder realizarlo y vamos a ver un poquito más adelante cómo va este proyecto. Esta es una lona, pero de primaria, donde tenemos igual el eje de la competencia motriz, los componentes pedagógicos, los aprendizajes, las pautas que debe manifestar cada alumno, aquí bien específico por aprendizaje esperado, y tiene los registros que se debe de hacer tanto de observación, que esto es para el docente y los testimonios que hacen los alumnos sobre el aprendizaje. Voy a mostrarles ahora cuáles son esos instrumentos de evaluación. Tenemos aquí un ejemplo, son varios porque salieron siete de preescolar y uno o dos de cada grado de nivel primario. Este que dice orientación espacial, les voy a mostrar cuál es la estructura. Se les pide a los padres de familia en caso de preescolar un correo electrónico que seleccione la escuela. En este caso, estas fueron las escuelas que participaron, que seleccione el grado al que pertenecen. Se les da una pequeña explicación de lo que es la orientación espacial para que el padre de familia sepa qué es lo que va a observar en sus hijos. Se le dan instrucciones al padre de familia para que pueda realizar, por ejemplo, aquí dice, realiza una figura como la imagen en el viso sin nombres y pide a tu hijo que se coloque en el centro de la figura. Ve indicando en forma aleatoria la ubicación, por ejemplo, colócate al frente, colócate atrás, a la derecha, etcétera. El niño se coloca aquí en el centro y el padre le irá diciendo a dónde quiere que se coloque en cada una de las partes de la figura. Posteriormente, el padre registra aquí. Le preguntamos, ¿se ubica atrás? Y el padre responde, lo realiza con mucha facilidad, lo realiza de forma fluida, lo realiza con dificultad o simplemente no puede realizarlo. Después de contestar o registrar estas preguntas, le vamos a preguntar cómo se siente el niño después de la actividad. El padre de familia aquí puede escoger varias opciones. Y al final, el padre de familia recibe en su correo una copia para que él tenga el resultado de esa evaluación y otra copia se va al docente de educación física donde va a concentrar todo el resultado de todos los alumnos de todas las escuelas que participaron y más adelante vamos a ver el análisis de esos resultados para que ustedes vean de qué manera el docente pudo identificar a los niños que necesitaban apoyo y de qué manera los ayudaban. Aquí tenemos otro formulario que es dedicado a los patrones de locomoción. Tiene la misma estructura, simplemente que la infografía cambia, se les da una pequeña explicación de lo que es, de lo que significa y después se le dan instrucciones al padre de familia para que observe y pueda contestar. El niño puede caminar, correr, saltar, rodar, atrapar, trepar. Estos son patrones básicos de locomoción y nuevamente se le pide al padre de familia que identifique o que le pregunte al niño cómo se sintió después de haber realizado esta actividad. Vamos a pasar a un ejemplo más. Los sentidos. De igual manera se le da al padre las instrucciones, una infografía. Se le explica con qué material puede trabajar y se le pide que registre y se identificó el frío, el calor, las cosas duras, blandas. Estamos hablando aquí del tacto. Así como hablamos del tacto, tocamos los cinco sentidos. El oído, la vista, el olfato y el gusto. Después de hacer cada una de las actividades, el padre de familia anota cuál fue, cómo se siente el alumno al realizar. Y ahora viene algo muy importante derivado de este trabajo que se ha llevado a cabo durante casi dos años en el sector y vamos a observar. Los resultados a mí me impresionaron porque solamente de uno de los formularios, aquí tenemos, miren, hubo 227 respuestas. Si bien sabemos que hay docentes que apuestan a que la tecnología no funciona, así es cierto, a veces nos hacen malas jugadas. Me acabo de hacer un antes de entrar a la conferencia, pero sí se puede, sí se puede con dos, con tres, con cuatro que se vayan sumando, es excelente. Vamos a analizar un poco de los resultados que tenemos en este formulario. Aquí tenemos, miren, todos los correos de todos los que contestaron, pero también tenemos las gráficas de la gente que contestó de qué escuelas y qué porcentaje. Aquí hay poquitas porque el docente en este grupo, en esta escuela solamente tiene un grupo, es muy pequeño. No que la escuela tenga un grupo, sino que él atiende solamente un grupo. Aquí se le pide que al padre de familia que dé el grado y aquí podemos observar cuántos son de segundo y cuántos son de tercero. Recordemos que en el estado de Quintana Roo no existe primer grado de preescolar, solamente se atiende segundo y tercer grado. Esta información va a ser muy útil para el docente porque cuando vea que alguna actividad le costó trabajo, pero ve que es a un alumno de segundo grado, pues no es tan preocupante como si fuera un alumno de tercero. ¿Por qué? Porque quiere decir que a este alumno le falta un poco de estimulación o apoyo para poder desarrollar lo que debería de estar haciendo en estos momentos. Bien, ahora, respecto a la orientación espacial, aquí se le pidió qué es lo que hace y miren los resultados, qué interesante. En la parte de se ubica atrás, lo realizaron con mucha facilidad 100 niños, de 227 fueron casi la mitad. Lo realiza de forma fluida, 96, casi llegamos a los 200. Lo realiza con dificultad 25 y 4, no lo pudieron realizar. Esto es lo que el docente, no que descuide a los que lo han hecho bien, sino que está ayudando al docente a identificar a estos niños que no pudieron tener una respuesta, una conducta como se debería haber tenido y es aquí donde entra el docente de dotación física buscando estrategias para poder ayudar a los niños que se encuentran en una situación como esta. Por ejemplo, los niños que se ubican adelante, aquí con mucha facilidad 97, de forma fluida 105. 15 con dificultad y 8 no pudieron realizarlos. Y si vemos en cada una de las consignas que se le pidieron, aquí miren, 47 con mucha facilidad y 9 aumentó un poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos resultados? Identificar, ahora les muestro cómo todos estos resultados que están graficados se van a un Excel y el docente puede identificar inmediatamente de qué escuela es a qué grupo pertenece y cómo localizar a esos niños. Y el docente no tuvo que hacer nada, simplemente recibir la información y abrir la hoja que automáticamente se hace en estos formularios. Con respecto a cómo se siente, la mayoría feliz, algunos confundidos, contentos, orgullosos, hay quienes están angustiados, hay quienes están nerviosos, con sueños frustrados, enfadados o tristes. Es aquí donde el docente va a identificar qué alumno se encuentra en esas condiciones y ver de qué manera le podemos ayudar, de qué manera vamos a enviarle tal vez un mensajito dándole ánimos o diciéndole aquí estoy, tú puedes, vamos a darle un apoyo al padre de familia porque a lo mejor el niño no puede saltar. Pues vamos a mandarle unas estrategias para que el padre de familia apoye a su hijo a que si le cuesta un poco de trabajo realizar algunos saltos, pues darle esas estrategias para que el niño en determinado tiempo pueda hacer esos saltos ya no con dificultad, sino con facilidad. Y eso es un avance que se tiene entre cómo empezó el alumno y cómo terminó. Eso es dentro de la planeación. Sabemos que ahora ya no podemos soltar a la planeación de la evaluación. Vienen de la mano, son juntos, ya no es como antes que planeo y me olvido de evaluar, nada más pongo una calificación y caigo en el error de etiquetar a los alumnos. Ahorita no. De esta manera es una estrategia que el sector ha encontrado para poder apoyar a los alumnos y quienes lo han llevado a cabo les ha funcionado. No les quiero decir que todos han participado porque no es cierto, pero los maestros que se han involucrado, los maestros que han realizado estas actividades, pues han tenido una muy buena experiencia y los comentarios son buenos. Y eso se valora muchísimo. Aquí es donde les digo que están los resultados de cada uno de los formularios. Arroja un resultado en Excel como este. Y aquí, déjenme mover esta imagen para acá. Aquí tenemos la dirección del correo de qué grupo es. Y miren, aquí no puede realizarlo, no puede realizarlo. Entonces, ¿qué hace el docente? Va identificando y no es que haga una intervención individual, pero sí lo puede hacer por pequeños grupos que se encuentren en la misma situación y apoyarles de una manera diferente o con un poquito más de una estrategia extra para que el padre de familia pueda apoyar a los alumnos y puedan salir de este nivel en el que se encuentra cuando el alumno no puede realizarlo. A lo mejor no puede realizarlo porque le falta motivación. Entonces, si vemos que este niño no puede realizarlo y comparamos con cómo se siente, tal vez si cambiamos un poquito sus emociones, el niño pueda lograr hacer lo que creía que no puede hacer. Entonces, es ahí donde yo involucro mucho lo que es la negociencia con la educación física. Vamos al siguiente. Les voy a dar un ejemplo de primaria que también tiene sus instrumentos de evaluación. Este es de tercer grado y aquí los alumnos ya son los que responden al formulario y miren las evidencias que mandan. Aquí, pues bueno, nosotros podemos ver que el niño sabe escribir, que sabe dibujar, que tiene una idea clara de lo que son los juegos tradicionales porque son evidencias de juegos tradicionales. Aquí están explicando cómo hicieron su material, de qué manera jugaron, cómo están describiendo lo que ellos aprendieron y esto es válido y muy valioso. Y sobre todo, lo que yo les comento a los docentes, háblenles a los, o no les, si no se pueden comunicar en forma individual, pues graben un mensajito y envíenselos por medio de sus maestros y háganles saber que ustedes están viendo su material, que están valorando el esfuerzo que ellos están realizando para poder entregar estas evidencias y que pues las guardan como un tesoro. Esto para el niño es motivante y le va a dar la pauta para que después pueda realizar más actividades o con mayor eficiencia. Termino con una reflexión. Bueno, antes de la reflexión, aquí tengo una liga, esta presentación la hice en un programa que se llama Geniali, que es una herramienta digital que me ha servido mucho. Los formularios se hicieron en Google y bueno, pues les voy a regalar esta presentación que es animada. El que guste verla se puede descargar en su teléfono y en la computadora y bueno, van a poder interactuar con ella. Aquí les dejo la liga. Y pues con una reflexión, no porque no todos se integren, no se pueden hacer las cosas. Créanme que yo he tenido muchos tropiezos, he tenido que rodear rocas enormes, he tenido que llorar mucho por el sacrificio tan grande que se está haciendo, pero creo que vale la pena. Vale la pena cuando ves que que la gente que está contigo te sigue, te aprecia, valora tu trabajo y quien no lo valora, aprendí a que no importa. Hay mucha gente que no va a valorar tu trabajo, pero hay mucha gente que va a ser un tesoro. Les puedo comentar que estas lonas ya tienen un registro de derecho de autor, los cuadernillos de evaluación también ya tienen su registro de derecho de autor y para mí es una motivación tan grande porque sé que alguien creyó en mí y qué más que la secretaría para poderme dar ese registro de derecho de autor. Quiere decir que el trabajo que estoy elaborando con mis docentes vale mucho y eso me llena de satisfacción, me pone contenta y con esas ganas de seguir, adelante siempre y pues bueno, los invito a que no desistan, a que hagan algo por sus alumnos y no importa que no todos se unan con uno o con dos que se sumen es de gran valor y bueno, pues mil gracias por invitarme. Estoy muy contenta por haber participado en esta experiencia tan bonita y tan enriquecedora para mí donde sé que me voy a llevar muchas cosas, muchas cosas buenas de todo esto y pues bueno, dejo de compartir muchísimas gracias y bueno, pues espero las preguntas si no les puedo contestar lo buscamos juntos y pues juntos vemos cuál es la respuesta estoy abierta a lo que me quieran preguntar muchísimas gracias Lalo el grupo de Cinencia estoy maestra Rosy muy agradecida de esta invitación que me hacen para compartir con ustedes esta gran experiencia Muy bien a nombre de Sinergia Arte Deporte y Cultura la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física IberoRed Exducere Quintana Roo la Secretaría de Educación de Quintana Roo y la Dirección de Educación Física de Quintana Roo agradecemos su tiempo y quedamos abiertos para que si alguien de la sala tiene alguna duda alguna pregunta pueda realizarlo a través de redes sociales nos hacen llegar muchas felicitaciones muchos saludos también para usted doctora créame que la interacción que tenemos a través de redes sociales pues es es muy muy activa muchos comentarios muy buenos de agradecimiento y nos solicitan la presentación con mucho gusto se las vamos a hacer llegar nosotros tenemos ya todas las presentaciones de los ponentes y culminando esta jornada vamos a poder hacerse los llegar a través de el correo electrónico entonces vamos a continuar compartiendo el certificado de participación gracias bien voy a permitirme dar lectura sinergia Quintana Roo el Ministerio de Educación Superior por Conducto de la Universidad de Granma Cuba ex-Ducere Quintana Roo la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física con el respaldo de la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física la Secretaría de Educación de Quintana Roo y la Dirección de Educación Física de Quintana Roo otorgan el siguiente reconocimiento a la doctora Hilda Lorena Anaya Contreras por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral la Neurociencia y la Evaluación en la Educación Física en el primer Congreso Internacional Online en Neuroeducación Neurodidáctica y Neuromotricidad con una currícula revisada y aprobada por el Comité Científico Pedagógico de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física y la Universidad de Granma en Cuba con un total de 20 horas curriculares coordinado desde Chetumal Quintana Roo México los días 16, 17 y 18 de abril del año 2021 firma en alcance el doctor Libán Arzuaga decano de la Universidad de Granma de la Facultad de Cultura Física de Granma en Cuba la maestra Rosa Guadalupe Pech Pacheco presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física y Sinergia Quintana Roo de la misma forma el licenciado en Educación Física Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente de IberoRed la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la Educación y la Cultura Física enhorabuena doctora muchísimas felicidades muchas gracias muchas muchas gracias me preguntan por aquí por compartir gracias por compartir algo de los cuadernitos ¿dónde se pueden ver los cuadernitos? mira yo acabo de recibir el revisto de derechos de autor estoy buscando alguna editorial para poder difundirlos estos cuadernillos son de preescolar son un cuadernillo para preescolar un cuadernillo para primaria y uno para secundaria entonces pues todavía no he tenido pláticas de cómo poder distribuirlo cómo poder hacerlo porque el registro de derechos de autor tengo 15 días que me llegó y pues bueno no sé con quién tenga que hablar cómo puedo hacer si me pueden ayudar allá pero también se las agradecen perfecto claro que sí quedamos a disposición y recuerden que parte de los trabajos que realizamos como Federación Mexicana y como Sinergia pues es darle continuidad precisamente a estos trabajos de investigación que tienen pues los maestros que están interesados en compartir estos conocimientos a continuación vamos a ceder los micrófonos y controles a la licenciada en comunicación social Wendy Susan Canto García para iniciar con el protocolo de inauguración de este primer congreso internacional online en neuroeducación desde sus dos vertientes neurodidáctica y neuromotricidad para los que están a través de las plataformas de Facebook les pedimos de un momento de su atención para iniciar con este protocolo de inauguración Gracias Buenas noches Iniciaremos con el protocolo de inauguración del primer congreso internacional online en neuroeducación neurodidáctica y neuromotricidad dos mil veintiuno coordinado desde la ciudad de Chetumal Quintana Roo A continuación tenemos la presentación de las autoridades que nos acompañan la maestra Luz María Aduchaki González subsecretaria de educación en Quintana Roo en su representación se encuentra el licenciado en educación física Jesús Sosa Sosa director de educación física de Quintana Roo la maestra Flora María Casanova Ramírez titular de la oficina del aso educativo de Quintana Roo la maestra Rosa Guadalupe Pacheco presidente nacional de Petupi y Sinergia el licenciado de educación física Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente de Ibero Red el licenciado de educación física Eduardo Tuchli comisionado nacional de la zona sur de Sinergia la doctora la doctora Berta Margarita Estrella García directora de Estre Quintana Roo y el licenciado de educación física Carlos Palma Tamay delegado municipal de Sinergia en Oconto de Reblan a continuación vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Flora María Casanova adelante maestra Buenas noches a todos es un honor estar con ustedes yo agradezco mucho esta invitación y como representante de la Secretaría de Educación Pública es un orgullo estar en este importante evento organizado por Sinergia Ibero Red Enducer y las autoridades educativas de Quintana Roo agradezco mucho y me es grato haber estado participado en el otro este en el otro módulo que fue neurodidáctica este y ver que los ponentes así como me tocó ver ahorita la última participación de la maestra ver la importancia que tienen estos temas agradezco mucho y les doy la más cordial bienvenida oficialmente al primer congreso internacional de neuroeducación en Quintana Roo y claro la participación es a nivel nacional e internacional con los docentes que se registraron me da mucho gusto saber que no solo son de México son de países interesados docentes interesados de otros países les felicito por este gran evento que hoy coordinan felicito mucho a los organizadores a la maestra Rosa Guadalupe Pacheco gracias maestra por ese interés de trabajar con docentes en estos temas tan importantes todos los participantes que hoy están en este congreso les felicito por su interés como decían en las ponencias cada quien decide su capacitación cada quien decide el interés que tienen por su profesión les felicito mucho y les deseo todo el éxito en estos días de capacitación bienvenidos a este congreso y mucho éxito gracias ahora sí continuamos con las palabras de la maestra Rosa Guadalupe Pacheco muy buenas noches les saludo con mucho agrado y emoción en primer término quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan a la maestra Luz María Abushaki González Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo al licenciado Jesús Sosa Sosa titular del Departamento de Educación Física del Estado de Quintana Roo a la maestra Flora María Casanova Ramírez titular de la Oficina de Enlace Educativo de Quintana Roo al doctor Libán Álvarez Arzuaga decano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma al licenciado Alejandro Aníbal Suárez Avilés vicepresidente de Sinergia Fed Cufi y presidente de la Mesa de Instalación de la Red Iberoamericana para la Cooperación en el Desarrollo en la Educación y la Cultura Física a la doctora Berta Estrella directora general de Duxerre Quintana Roo así como a la maestra Manuelita Parra al licenciado Eduardo Chulín comisionado de Sinergia Zona Sur y precursor de este gran evento al licenciado Carlos Palma Tamay delegado municipal de Sinergia Quintana Roo en Otón P Blanco a la maestra Ingrid Zitlali Suadis Magliberti directora del centro de estudios de bachillerato técnico Eva Samano de López Mateos por supuesto a todos los expositores a todas las distinguidas personas a los colegas y amigos congresistas que nos acompañan el día de hoy les doy la bienvenida a este primer congreso internacional online en neurociencia neurodidáctica y neuromotricidad es para la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física un gran honor el poder colaborar con organismos gubernamentales asociaciones civiles así como instituciones educativas de un alto prestigio que tienen una gran visión en cuanto al desarrollo de la educación en México y Iberoamérica el proveer de oportunidades a los profesionales habla de su gran compromiso de trascender con acciones significativas como son este congreso este importante trabajo colaborativo que es en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo que nos dio todas las facilidades para poder realizar este importante evento académico científico el Departamento de Educación Física el Ministerio de Educación Superior de La Habana Cuba el respaldo de la Universidad de Granma de la Facultad de Cultura Física el gran trabajo y labor que ha hecho Educación de Quintana Roo Sinergia Arte Deporte y Cultura la Red Iberoamericana por supuesto todos apoyados de importantes instituciones como son Eduval agradezco mucho a Eduval Educación en Valores encabezado por el licenciado Tito Loreto Coyoc y el Instituto de la Juventud de Solidaridad encabezado por el licenciado Antulio Álvarez Castañeda de los cuales aprovechamos darle las gracias El entorno actual demanda una actualización constante para ser competitivo en los diferentes ámbitos que marcan la pauta para el aprendizaje a lo largo de la vida Este ambicioso trabajo colaborativo se enfoca en dos grandes vertientes neurodidáctica y neuromotricidad identificando las ventajas de una formación integral del docente a lo largo de su trayecto profesional a través de comunidades de aprendizaje nacional o internacional establecer componentes estratégicos para incorporar innovaciones así como la oportunidad de seguir una formación profesional es uno de nuestros principales objetivos nos sentimos verdaderamente honrados de tenerlos entre nosotros y que hayan aceptado esta invitación a asistir a este gran congreso y compartir este programa con un alto estándar académico que hemos ideado y creado especialmente para ustedes el valor de la confianza y la contribución de la universidad de Granma especialmente a todo el departamento académico de relaciones sectivas les agradecemos muchísimo bueno nuestro agradecimiento también a todos los colaboradores de las instituciones que conforman la Iberorred y que hacen esto posible bienvenidos les deseamos mucho éxito y muchas gracias gracias maestra a continuación tenemos las palabras del licenciado de educación física Eduardo adelante muchísimas gracias saludo a todas las autoridades que nos acompañan en esta transmisión en vivo a toda la gente que se encuentra siguiendo la transmisión en redes sociales como ya mencionó la directora la maestra Rosa Guadalupe Pech Pacheco es para nosotros un gran honor ser parte de este gran evento de talla internacional como mencionamos hace unos días Quintana Roo está en los ojos del mundo es necesario para nosotros como docentes en educación y docentes en todas las áreas continuar con la preparación continuar capacitándonos de manera permanente y qué mejor que realizarlo con la máxima autoridad en educación en Quintana Roo agradezco a todos los congresistas que nos acompañan en este día les envío un cordial saludo agradezco a las autoridades también que nos facilitaron los espacios para poder hacer posible tener en Quintana Roo el primer congreso internacional online desde sus dos vertientes recuerden que lo más hermoso de la sinergia es que solamente sirve para sumar nunca para restar muchísimas gracias y buenas noches muchas gracias continuamos con las palabras de la licenciadora de educación física Alejandro Aníbal Suárez Aníbal Hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? Buenas tardes pues muchísimas gracias saludos a todos con mucho afecto bueno primero antes que todo saludarlos y déjenme les cuento que yo estoy ahora en el lago de Siragüen en Michoacán entonces espero que la conectividad no me falle estoy en un lugar ahorita hermoso por eso me puse intentando que estuviera de espalda este lugar pero aquí al pendiente y bueno pues obviamente darle la bienvenida a todos a todos nuestros invitados a las autoridades al profesor a nuestro director de educación física a la maestra Rosy Lalo a la maestra Berta muchísimas gracias y bueno agradeciendo la participación de todos de todos y cada uno de ustedes a este evento en este en este congreso que es tan importante obviamente el conocimiento de esta parte tan fundamental que es la comprensión de cómo se da todo ese proceso del aprendizaje desde la parte neuronal entonces muchísimas gracias de parte de bueno de todo el comité de la red iberoamericana pues bienvenidos a todos y que la pasen de lo mejor y que ojalá este conocimiento sea muy aplicable a nuestro a nuestro quehacer diario muchísimas gracias y un saludo a pues obviamente a a a la secretaria de educación en en Quintana Roo muchísimas gracias de la dirección de educación física y a todas las las organizaciones que están colaborando muchísimas gracias gracias ahora sí continuamos con las palabras de la doctora Berta Estrella García muy buenas noches a todos nada más me resta ahora sí que agradecer a lo que es la Federación de Asociaciones en Educación Cultura Física y Sinergia Arte Deporte y Cultura presidida por la maestra Rosy Pacheco también al comité Pro Ibero Red representado por el licenciado Alejandro Aníbal Suárez Avilés y muchas gracias a nuestras autoridades educativas un abrazo muy fuerte maestra Flora María Casanova Ramírez por el que es la que nos nos representa por la Secretaría de Educación Pública aquí en Minas Tararro por todo el apoyo e invaluar que nos ha dado para la realización de este de la realización de este congreso de primer congreso internacional online en neuroeducación en las dos vertientes de neuromotricidad y neurodidáctica y sobre todo a los docentes que se han incorporado desde muchas partes de la República Mexicana y de Latinoamérica y el mundo para estar en este enlace en directo sobre todo estamos aprovechando lo que son las redes los recursos digitales abiertos y lo ponemos al servicio de las ciencias del aprendizaje porque necesitamos continuar avanzando con el fortalecimiento de estas competencias que requerimos para aplicarlas en lo que es sobre todo ahorita tenemos que ver la comprensión del comportamiento humano que vamos teniendo en todos los aspectos y en los escenarios de lo que es la educación y especialmente ahorita en tiempos de crisis e incertidumbre como lo que es esta contingencia sanitaria eso lo que requiere la nueva escuela mexicana pues requiere ahora sí que profesionales comprometidos y capacitados efectivamente para facilitar aprendizajes de forma efectiva pues nada más me resta agradecer nuevamente a todos por la invitación reiterarles mi agradecimiento y gracias por esta distensión que nos hacen en el estar aquí muy buenas noches gracias continuamos con la declaratoria inaugural a cargo del licenciado de educación física Jesús Sosa Sosa en representación de la maestra Luz María Abushaki González Supersecretaria de Educación de Quintana Roo adelante muy buenas noches todos ustedes es un gusto y un placer acompañarles en este primer congreso internacional quiero aprovecharles el momento para decirles que la secretaria de Educación Ana Isabel Vázquez como la subsecretaria María Abushaki han estado pendientes y preocupados de la realización de este mal evento la verdad quiero felicitar a todo este equipo de trabajo que ha tenido un compromiso para realizar este tipo de eventos créanme que no tenemos como agradecer porque pagar creo que tampoco el que se hayan preocupado por difundir este tipo de eventos la verdad me 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 enorgullece ver la cantidad de personas de docentes que están al pendiente de este tipo de eventos los felicito es de alegría y de felicidad ver que Quintana Roo es el primer estado que se avienta el compromiso de llevar a cabo este tipo de eventos felicidades me da mucho gusto vuelvo a repetir tengo el gusto de representar a la secretaría de educación por parte de la secretaria de educación y la subsecretaria y créanme créanme que le vamos a sacar mucho provecho a esto esto es algo increíble he tenido oportunidad de leer un poco con relación a esto y creo que es algo que continuamente estamos realizando pero se desconoce muchas cosas de esto y esto nos va a ayudar a desarrollar y a encontrar muchas situaciones que podemos aplicar tanto en los niños como en nosotros mismos y también con los padres de familia y pues para no seguir echando más comentarios siendo las 8 horas con 16 minutos declaro oficialmente inaugurados este primer congreso de neuroeducación en sus dos vertientes neuroeducación y neuromotricidad éxito y felicidades bien agradecemos a todas las personas que todavía se encuentran en la sala agradecemos a quienes nos siguen en las redes sociales recuerden que mañana iniciamos los trabajos a partir de las 8 de la mañana y finalizaremos a las 12 del mediodía hora de México a las personas que se encuentran siguiendo los trabajos en otras partes del mundo en otros países les agradecemos su paciencia sabemos que son muchas horas de diferencia en algunos lugares y no nos queda más que agradecer a todas las autoridades por facilitarnos y brindarnos todo el apoyo para realizar este primer congreso internacional en neuroeducación desde sus dos vertientes neurodidáctica y neuromotricidad y poner por primera vez a Quintana Roo en los ojos del mundo muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana les mandamos un cordial saludo gracias 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 Gracias.